que me pasa algún modo como ayer el link de del chat como para verlo ahí el chat en grande si alguien lo tiene qué pasó ayer ayer se repicó ayer las butas primero me hice una crew de butañeros con butas me hice una crew el butan clan contra las butas y estábamos ahí en el puticlub y cayó toda la policía como se dice encubierto y se hicieron pasar por gusta para que la contrate y cuando estaba por contratar pum me llevaron gato pero cayeron con escopeta todo así que estuvo repicado porque la jessi la jenny que en realidad ni me acuerdo cómo era pj de la tuli me hizo una denuncia entonces me llevaron al juzgado no sé qué lo llevaron a tito al juzgado y hicieron que como que me pusieron una como se dice la tobillera corte como que no puedo salir de mi casa como que tengo ahí como se decía no era perimetral me olvidé la palabra cuando estás en tu casa que no puede salir que te ponen la tobillera bueno eso un título enjuiciadito eso presión domiciliaria la domiciliaria esa entonces hasta ahora estoy ahí la domiciliaria esa y mañana supuestamente un juicio que tengo que preparar con un abogado con pruebas con todo así que eso va a estar divertido tengo que ver qué mierda se me ocurre rollear ahora porque no pensé una chota así que vamos a tirar frita de loco ahora sí ya se escucha la gorra y está picado el barrio ahora sí aquí necesito necesito alguien que trabaje para mí boludo porque si estoy acá lo domiciliaria y no me puedo mover la rotonda necesito alguien que trabaje para mí y ese me parece que es el deri deri dog a ver si estará conectado como era el deri deri dog como era el deri deri dog no sabe carlo 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 a ver huevo el asio amigo sabe que me doy cuenta que yo le paso mi número a todos y no le pido mi número a nadie entonces soy un pelotudo no no está huevo el asio a ver el niño uuuh bien ahí está el niño tito que hace niño como está todo bien compa todo tranqui decime como anda está ocupado compañero no escucha tengo 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 un par de un par de secuencias en la que necesito una banda de ayuda y lo voy a necesitar a vos y a toda tu tu pandilla compañero decime cuando pueda venite para la rotonda que estoy acá venite con los muchachos o venite solo venite como como quiera listo listo orden 5 caemos dale compañero voy a reclutar a todos para acá a tu abogado sí van que me queman un whatsapp como me cambió la voz a mí pasa que cambié de micrófono capaz que es por eso patriot oh ahí está la voy a tener para hacer facha nomás porque no la puedo usar bueno voy a esperar acá a los muchachos y les voy a ir avisando a todos los colegas le voy a ir avisando a todos los colegas que hoy no hay tito loco ¿quién mierda está conectado? roberto garcía roberto garcía uh al roberto pero todavía no prendió el goncho así que todavía no ortigosa ese creo que era un policía huevolacio teo morel no sé quién es tito fronte ulisse roberto ricardo 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 fuerte al ruso al ruso lo puedo llamar adir timoni adir timoni lo quiero llamar pero no me acuerdo gente como mierda se llamaba adir timoni creo que se llamaba algo de jacur pero no tengo ningún jacur acá jacur 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 ahi vino el niño tito que onda muchacho eh está bien ayer no te hicieron nada malo ni nada depende a que le llame malo compa pero a ver por lo menos está libre libre entre comillas compa no ve la pulsera que tengo en el pie ah no me puedo mover la rotonda compa porque me tiene un electrochoque que me rompe toda la poronga compa tan recargoso compañero bueno para eso lo llamé porque le quería avisar eso compañero que tengo tengo misiliaria no me puedo mover acá ah entonces la peor la peor compañero pero por eso quería saber si puedo contar con ustedes porque vos sabés que yo no me puedo mover acá pero las cosas se tienen que hacer igual entendés hay muchas cosas que se tienen que hacer hay mucha gente que me la tiene que pagar también entendés compañero y yo sé que ustedes son tipo de confianza yo si le doy unos nombres o una persona ahí ustedes lo pueden agarrar y me lo pueden traer para acá o no obvio obvio claro bien ahí porque hay un hijo de remil puta que le tengo mucha bronca y no sé tengo que pensar en eso primero porque son varios los que están en la lista entendés la secuencia fue así vos no estabas ayer niño pero ayer se repicó o no lebron si se repicó todo si o sea yo le conté por encima que lo ciroteamos todo y que estaba el un vanilla lleno de policías pero si si compa ayer ayer estaba bueno viste que yo estaba ahí controlando todas las butas te acordás bueno había dos butas que eran las principales que se me retobaron se me revelaron no estaban contenta con el porcentaje que se llevaban entonces hicieron las locas viste pero que hicieron las hijas de mil puta me denunciaron entonces con la denuncia anda sabés que le dijeron a la jueza me llegaron un par de notificaciones viste y yo vi ahí que me llegaron pero ni en pedo iba yo estaba ahí en el puterío con la buta nueva entendés estaba lleno de clientes toda la mejor entonces agarró y que se yo yo tiré un anuncio que vengan butas viste que querían laburo que vengan butas vinieron dos butas que estaban re buenas le ofrezco laburo y que pasa eran policías encubiertos sacaron el fierro entraron todo con metralladora escopeta todo y me sacaron de ahí pero decí que estaba mi compa el lebrón y mi compa el cabeza de leche que ahí se repararon de mano por mí pero bueno no tenían chance eran como diez policías recontra armados hasta los dientes y ellos eran dos o tres pero bueno compa la secuencia es esa yo lo que lo quiero mantener tanto ustedes es de lo que puede llegar a pasar que esperemos que no pase pero primero por un lado puede pasar lo siguiente por un lado mañana del juicio entender yo me tengo que preparar para hoy tengo que ver qué estrategia hago para poder ganar tengo que ver a quién tengo que poner a quien amenazó y toda la movida pero yo desde acá no puedo hacer mucho entonces quería contar con ustedes a ver si ustedes la podían hacer entende que onda los putos como le va todo bien compa en resumen le voy a decir no más compa no sé si ven ahí la rodillera que tengo en el pie tengo prisión domiciliaria compa y no puedo salir acá le estaba contando ahí a los muchachos que cagada te mandaste nada ninguna compa pero viste como son las butas hoy en día le da plata le da laburo y al otro día te traicionan porque quieren más plata de la que tienen entende entonces me hicieron una denuncia ayer estaba en el putero con el lebrón acá con un par de butas está toda una banda de cliente y cayó la gorra de civil encubierto se hicieron pasar por butas y nada me llevaron al juzgado tuve con la jueza y tuve que hacer toda la movida viste y mañana tengo un juicio así que lo quería mantener al tanto de eso viste yo de acá no puedo hacer mucho pero acá el niño dice que ustedes si pueden hacer entende entonces yo ya necesito que que lleven traigan hay un par de giles que me traigan un par de giles amenazamos unos par entende toda la movida para ver como mierda zafamos de esta pero bueno lo que está diciendo es esto que hay que ver qué mierda pasa porque depende qué pase mañana es lo que también vamos puede hacer porque mañana el juicio mañana tipo 8 la noche por ahí es el juicio y si yo llego a perder el juicio supuestamente me quieren sacar todo todos mis bienes todas las cosas y bla 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 que ni en pedo me lo van a sacar pero bueno viste como son las butas compas si quieren quedar con todo y en el caso de que llega a perder me van a hacer esa movida viste y en el caso viste como soy yo me pinta la locura me quiero retobar algo me van a querer mandar al penal de allá de paleto entende o alguna movida así yo lo que necesito en el caso que pase eso es que y dar ahí un plancito de rescate entende porque yo sé que nosotros hacemos negocio entende y si me voy preso corta nuestro negocio entende compañero que le provee a ustedes que nos provee a nosotros y estamos así la vuelta entonces vamos a hacer esa cuestión hay que ver porque yo preso no caigo más compañero yo antes muerto que preso entende bueno era eso y si lleva a ganar nada no sé qué mierda festejamos y la agarramos a la buta la secuestramos la llevamos a una montaña y la hacemos cagada a la buta y a los giles que andan con ella el otro día tuvimos que secuestrar un tipo y agarramos un coche fúnebre metimos en el ataúd y lo tiramos del chile adentro o esa buena también pero para ahora vamos a vamos a lo importante a la lista negra compa hay un gil de mierda que estaba con la buta ayer que encima ya le tengo lo tengo fichado a su montón porque se me hizo el pelo un par de veces un trapito de un chabón chilenito de pelo azul que ayer estaba pelado se peló rené se llama la conoce alguno tiene cara de viejo puto es el odio guacho lo odia ese gil de mierda le quiero cortar el cuello listo ese está ahí primero en la lista lo cual chile si ese gil de mierda está primero en la lista loco a ese me gustaría traerlo con una bolsa en la cabeza no como que no sepa dónde lo estamos trayendo y bueno cortarle todo ahí y que se acuerde de que con quién se está metiendo entender meterle presión y le iba a preguntar usted a usted se le ocurre algo ahí para para hacer algo loco porque no sé acá adentro o afuera no 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 sólo para hacerle a él pero si no a qué mierda podemos apretar compa no sé tu re jugado nunca nunca tuvo un juicio siempre caía caía preso así sin juicio loco yo ayer en esa secuencia si si va a ser en el jugado con testigo todo pero sabes y bueno para empezar podemos saber quiénes están de testigos que vayan a ayudar a gorra podemos ahí fija fija que ese gil de mierda es testigo fija quien el chileno ese rené ok bueno ese primero que se pega un susto claro o que no se presente o que se pega un susto digamos no uuuh que no se presente me sirve esa claro podemos hacer lo que podemos hacer es es eh a primera hora mañana agarrar a toda la gente que se vaya a presentar en contra tuya y lo retenemos o algo así eso está bueno pero para eso habría que investigar quién mierda es viste no y además osea interceptarlos antes de que lleguen al palacio no nos podemos apuntar en el juzgado de nosotros el problema que si y adentro no porque imaginate que hay mucha policía recontra armada además los policías la otra vez que me llevaron saben saben que a mi el barrio me quiere entende compa saben que están re jugados conmigo si te escucho amigo quien sabe identifica algún poli de los otros así como alguno que te he hecho si si a todo no que mandaba no se pero creo que el que estaba a cargo de la operacion por como hablaba era uno de rulito como era que se llamaba uno negro no 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 blanquito blanquito era no es el el moreno lo que podemos hacer es agarrarlo a ese poli levantarlo y que nos gire toda la data respecto al juicio y ahí empezamos y ahí empezamos a que nos gire toda la data y agarramos uno por uno no yo no tengo idea si se hacen los boludo compa sabés que yo ayer yo estaba todo piola con ese poli la verdad tipo me caía piola y yo ayer fui a la comisaria porque me imaginé lo que iba a hacer la buta porque me lo avisó ella entonces voy y le digo a todos los policías hay algún gil acá que digo hay alguna chica ahí pelirroja que haya tirado alguna denuncia loco la estoy buscando no se que y me dijo no no ni idea ni idea entre todos los policías y había reído a denunciantes la estaban protegiendo los giles si suelen hacer eso yo ayer cuando pasó después de lo del buen hila llegó una poli osea me atraparon por aquí y luego se armó un tiroteo y la poli llegó me agarró le dije estamos solos le dije llévame a algún lado y sueltame llegó me llegó un lugar me dijo que que necesitaba información de drogas que si tenía algún tipo de información algo y me dejaba libre con el arma todo le dije que había una plantación por el cementerio que era mentira no obviamente y me dejó libre con el arma y todo y me dejó el contacto podríamos hacer eso no se le damos un cargamento de drogas obviamente nosotros no vamos a caer y no se en x lugar un basurero o algo y que ella caiga y que nos ayude con eso el juicio osea que nos diga quienes son los cabecillas oh bien ahí si es ahí corrupta bien ahí porque los polis parecen piolas pero no son corruptos yo ayer estaba con el ladio carrión ahí un poli que hablaba ahí como el ladio carrión saben cual es que tiene anteojos y rulos también y le dije lo mismo nos quedamos a solas me estaba llevando el chabón le digo amigo yo te puedo hacer ganar el triple lo que ganas como poli le digo no se que amigo vamos a hacer un negocio dejame soltar acá y decir que yo te pegue un tiro y escape no se que y me dijo que si me lleva a un callejón me agarra y me dice que me iba a soltar y me pega un macanazo y me recagó a macanazo en el piso compañero me dijo que te pensás que soy corrupto no se que me cagó a piña y me terminó llevando preso de nuevo alto gato por hacer eso robamos un camión y que la tipa se pueda investigar de eso y nos de la info de quienes son los que están a cargo y los secuestramos hoy si para mí es eso principalmente es agarrar un policía que se sepa que que puede jugar a dos bandos y que nos brinde información ahí corte que diga quienes son los juicios trate de dar una lista ahí de los testigos y por otro lado agarrar al testigo que ya tenemos que es el chileno chupaverga este y y nada tenerlo ahí y luego quienes son quienes más son los testigos igual el tema de hacerlo desaparece justo antes del juicio medio jodido porque te pueden pausar el juicio si no hay ningún testigo pero supuestamente yo no se que es ese del testigo entende osea yo claro no obvio obvio pero si desaparece de todas maneras de que lo digan a ver la tipa esa que andaba con vos la pelirroja que esta diciendo que te denunció es el chileno y a saber quien mas a esa si no le podemos hacer nada porque esa es la que esta mas jugado es obvio que si desaparece fui yo entende encima yo la amenace tiene tiene evidencia que la amenace todo así que me mando mucho al frente pero al otro al otro no lo juro mucho las veces que lo vi una vez me cagó a palazo el gil porque le gané en una pelea mano a mano entende y el chabón saco un palo y me durmió alto loro y después ayer se hacia el guapo compa me hacia faciu ahí me hacia gesto me decía que era un gil todo mientras yo estaba rodeado de 10 policia entende alto cagón amigo que esta con la gorra ese entonces bueno hay que romperle bien el orto al chileno hay que sacarle la chucha como dice como dice ellos mismos bueno y otra cosa ustedes tienen el numero del dirty dirty money life dog style tienen el numero de el porque no tengo numero de nadie yo boludo ¿quien es? ¿de quien? yo no lo tengo ¿lo llamas? ¿lo dicto? si llamalo fijate si esta no esta mal ahi compa bueno porque lo y a ver ahi se puede pasar como mierda hago? te lo tengo que dictar te lo tiene que dictar claro y como como voy a contacto a contacto a contacto agregar ahi y pone el numero y el nombre que le quiero poner ahi esta dirty money como es el numero como es? 18 68 69 39 13 18 68 69 39 13 perfecto listo listo ahi lo agende lo voy a necesitar porque necesito a alguien que me que me vaya a buscar un par de cosas obviamente por plata si no de ultima si alguno de ustedes se copa ya sabe elegir unos pesos y me van a buscar unas par de cosas si obvio es una si la hacemos si no es una necesito viste que arriba hay un como una un grow shop ahi medio medio turbio medio secreto si 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 necesito ahi que me consigan todos los utensilios para ponerme a plantar porque si no me voy a morir averrimiento aca viste si estoy aca en domiciliario al menos tengo que plantar unos ricos fasos entiendes listo vale de hecho yo tenia que comprar un par para enviarle a esta poli para plantar un lugar y que ella caiga y que se crea que fue alguien mas luego una compa bueno entonces que hacemos si quieren lo primero lo mas importante para mi es lo de la poli porque ehh porque si creo que es por donde podemos empezar agarrar una poli que no sea corrupta digo que sea corrupta que boludo y la llevan a un lugar ahi le dicen que onda amiga vamos a laburar no se que y bueno hay que ofrecerle algo a cambio que va a querer a cambio decir y va a querer un hombre bueno a ver lo que ese tipo me dijo fue que quería información de drogas entonces no se le dejo una mesa de marihuana no no tenemos esa le hacemos una plantación le hacemos una plantación claro o lo que sea 40 plantas uuh es esa es esa mirá tenemos queres llevarte el crédito de un mega operativo toma andate al lado pum le hacemos una mega plantación ahí 40 plantas de bostilito ni fertilizante le metemos nada si si o bien perfecto si es esa misma entonces es esa misma para mi pinta esa y y nada bueno mantengame informado compañero si las que haga mantengame informado y yo cualquier cosa cuento con ustedes si pinta que hay que cagar tiro a alguien o si si o estoy por caer preso y me tienen que rescatar o algo pum lo llamo a ustedes perfecto ah y de casualidad loco no tiene una armita ahí para vender eh creo que si no tenemos un par de estoy seco de pistola compa si si tenemos tenemos cuanto queres no una 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 por la duda una y un par de balas lo que si escondela bien antes del juicio pero si no claro con un fierro a su esposo si olvidate olvidate podemos hacer que algún poli meta un fierro igual por la duda uh esa es buena compa si un poli mete un fierro y se llega a picar cuando termina el juicio adentro arrancamos le decimos a ese poli a ese mismo poli como que me agarre como que me lleve a sola y que me de la pistola entendí que diga que me escape y yo salgo con la pistola y ustedes me esperan en un autito afuera y que arranque los tiro osea yo cuento con ustedes porque se que son de confianza y ademas con otro grupo de gente ahi el veto viste todo eso si claro si con todos esos muchachos asi que ahi seguro esa es la cuestion viste como recorte vamos a hacer ustedes y ellos cuantos son ustedes mas o menos y solemos ser unos 8 mas o menos bueno bien bien buen numero vamos a hacer 6 6 7 5 o 6 5 o 6 pero si se me llena claro 8 ponele esta bien esta bien bueno bueno avisen avisen igual lo que necesiten ahi cualquier cosa si necesitan ahi no se que les gire plata algo de eso me avisan que si me van a sacar todo me lo tengo que ir descartando algo sabe que creo que los del veto tienen un helicóptero si tienen tienen también tienen bueno ahora si quieren agilicen esa de la poli fíjense que onda y yo lo llamo porque ahora tengo una reunión con el veto seguro también y lo llamo y le digo que hable con ellos listo listo ole podemos reuniarnos todos juntos y estamos todos juntos si 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 por eso por eso si coordinamos algo bien piola en un rato la hacemos ahi todos juntirri listo vale pero bueno joya muchacho hagan esa y mantengame ahi al tanto ah y tenes fierrito para traer algo si te traigo uno ah dale si podes bueno el que sea ahi que me traiga si quiere un fierrito bala y todo para plantar a unas pared plantas dale compa y agua y eso dale compa no no tengo nada no traemos todo dale compa dale yo le pago aca ¿la mesa a mi queres o no? ehhh bueno por la duda tiren la mesa entonces dale dale compa nos vemos bueno no esta albeto la concha a la hora no esta no esta la esquema puedo llamar bueno ya tenemos ahi un grupito hay que seguir reclutando gente a ver el ricky fuerte el ricky fuerte pasa que el ricky el ruso no ah y el abogado también a ver donde esta el ruso loco uuuh el veneco boludo el veneco bueno tito que hace russardi tito donde esta tito donde estas estoy aca a mi casa amigo estoy aca a mi casa fumando un buen porrazo que onda esta tu casa me esta siguiendo una patrulla estoy en medio de una persecución solo me queda una patrulla uuuh no me la conté compa yo estoy aca a mi casa mi casa en el barrio bajo en la rotonda pero escucha ruso yo te ayudo lo que vos quieras pero tengo domiciliaria yo amigo no me pongo de aca es verdad me han me han contado me han contado que estas jodido vale a ver yo puedo ir cuando me libre del policio este que me esta persiguiendo estoy dando vueltas por la ciudad dale amigo cuando te libre entonces chiflame y caete pa aca que te tengo ahi un par de cosas para contarte rito rito russardo rito suerte bueno al ruso ya lo llame a ver a quien mas como se llamaba alberto no? no me la conté es que tampoco lo tengo amigo no tengo el numero de nadie soy un pelotudo eh no lo podría llamar al ricky pero sabes que capaz que el ricky Capaz que es re quicoso, boludo Está con la Tully A ver, voy a preguntar La mafia, y pasa que la mafia no sé qué puedo hacer, boludo Ay, Dios mío, soy un pelotudo, le paso mi número a todo y... Y no tengo número de nadie, no tengo número de la buta del ferrocarril El de la otra buta lo tengo que tener Esta es, esta es la otra buta Johnny Walker, Escobar, Ibi Poyano, Guadalupe Méndez, El Tire Gareca Igual no sé cómo se llamaba la buta del ferrocarril ¿Cómo era que se llamaba? Verónica, no, no la tengo A la Karola esa la tengo El Beto todavía no entró Pasa que el Ricky es doble filo, amigo Porque si lo llama el Ricky y está trabajando con la otra Matías Rey Bueno, ahorita la voy a decir para que salga de testigo Ay, no está, amigo, no hay nadie Para que salga de testigo la iba a llamar Bueno, fue, vamos a ver Entonces ¿Qué hice? A ver Acomodar la casa Lo que quiero hacer es plantar un poquito de marihuana Igual me desaparecieron un montón de cosas, amigo Porque tenía todo yo Bueno, regadera tengo Hasta casa Ah, vale Tengo la verdadera casa Bueno, vamos a plantar, a ver Vamos, vamos a recorrer la rotonda A ver qué lindo lugar puede haber acá Para plantar porrazo A ver Uh, acá hay unos buenos pastos, loco ¿Vas a cuidar el jardín? Eh Ahí había unos buenos pastos Lea a Darkos ¿Qué puso Darkos? No lo vi Si, juicio mañana a las 8 estoy complicado Eh Yo juicio mañana a las 8 Hoy un tipo nuevo Estoy en casa Hoy mañana casteo Uh, mirá vos, amigo Mal ahí, boludo Eh Mañana Creo que el juicio es a las 8 Porque tipo O sea, 9 días no va a poder ser El juicio Porque ya es muy tarde Imaginate que No nos queda tanto tiempo Después para O sea, el juicio va a durar No sé, 2 horas va a durar Va a durar bastante Y después del juicio Eh Depende cómo termine el juicio Si gano o si pierdo Va a haber alto rol también De escape O de O de secuestro O no sé Pero Bueno Puede aparecer después vos para ese rol Si no Darkos Y me busco otro abogado ahora Es igual el abogado es lo de menos Porque cualquiera puede rolear de abogado Daría piel a llamarlo al Ricky, boludo Pero el Ricky Está con la Está con la guacha Igual viene ahí que esté con la guacha Porque tiene más lores Porque el Ricky era el cliente de la guacha Yo lo amenacé O sea, con el Tito No eran amigos con el Ricky Igual el Darko había roleado recheto Eh Bueno, gente Ayúdenme a pensar ¿Qué estaba haciendo yo? Ah Estaba por plantar María Juana Boludo ¿Tocaron a mí la vecina o no? Hablan Hablan Te señalan Duco de abogado Y obvio Estaría bueno Lo que pasa es que el duco No sé si va a poder O sea Y si llega a poder Viste como el duco Capaz que Que le surge a algo Ponele Y se tiene que ir en medio del rol Y justo el abogado Es un rol re importante O sea Tiene que estar 24-7 O sea Todo el rol digo Goncho puede ser Le voy a preguntar si quiere Eh El ruso puede ser también El ruso rolea muy cheto A ver Bueno, vamos a ver esto primero La plantación, loco Usar Con la E la pongo Jo, ya la puse por primera vez, loco E place Dice ¿Por qué no me deja? Ah, con esta la rota, aguanta Che, no me deja No me deja plantar, boludo ¿Y usted quién es? ¿Qué haces, ruso? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, compañero Estaba ahí Analizando el terreno Ya que estoy un poco aburrido Acá con la domiciliaria Me va a tener que poner A plantar marihuana Compañero A la mierda ¿Qué te ha pasado? ¿Te has metido ahí de jodido? Mañana tienes un juicio Me han dicho Sí, compa Y entran dos gemelas Que estaban buenísimas Un re culo Una re teta Todo, re piola ¿Y sabés qué pasó? Sí, gemelas Y encima Viene ahí, macho Buen salud ¿Pega? Pega al iPhone ¿Qué hace vos? ¿Milanga Todo bien? Todo bien, vos ¿Cogiste ayer? ¿O te cogieron? No, te cogieron Ven ahí, compa Esa es la actitud Escuchá, ruso Como te decía Cayeron dos gemelas Y dije Lito El reemplazo De la otra Pelirroja Habló a huevo ¿Y sabés qué pasó, amigo? Me la llevo al camarín Hablán privado De cuánto les puedo pagar Todo Sacan un fierro Y la placa Compa, eran policían cubiertos Entraron como cinco policías Con escopeta Ametralladora Todo Y me llevaron A la corte, amigo Tuve que hablar con la jueza Se repicó, compa Y sabés que Me pusieron ahí Una tovillera Ahora que si me salgo De la rotonda Me agarra electricidad ¿Entendés, compa? La peor Y bueno Y me dieron todo El día de hoy Guau, la mierda Sí, regil No, una jueza era Y No, pero Pero bueno Vos sabés que yo me quedo acá Pero la euro Se tienen que quedar igual ¿Entendés? Sí, hay que la borrar Desde acá Sí, copa ¿De home office? ¿Qué? Home office Claro, gordo Hay que planear una Si Matías No te puede sacar A las buenas Te vamos a tener Que sacar A las malas Exacto, compa Exacto Yo Para eso te llamaba Para avisarte de eso Si contaba con ustedes Que yo sé Que más vale que sí Porque ustedes nunca me van a dejar morir ¿O no? Ah, es imposible Yo hasta ahora Igual va a estar picado Porque imaginate que va a estar Toda la policía Con todo el armamento Ahí Así que Vamos a tener que ver Cómo hacemos Yo hasta ahora Ya hablé con Con una bandita amiga Acá Una pandilla Con los del Venice Los rosados ¿Viste? ¿Está todo bien ustedes con eso? Sí, sí, sí El Lebrón y todos estos ¿No? Sí, sí Con el Lebrón y todos esos Sí, sí El Lebrón y todo eso Ya le aburrato cosas con ellos Son buenos tipos Bueno y ya le Luego nos reunimos con ellos Luego nosotros Sí, sí O sea, lo que yo tenía idea O sea, yo ya hablé con ellos Y lo que tenía La idea que tenía era Era hablar con ustedes Y una vez Saber de ambas partes Que quieren Ahí nos juntamos todos Y vemos toda la cantidad que somos Porque necesitamos bastante ahí Y los que más puedo confiar Son en ustedes Y en ellos Igual voy a contactar también Con los de arriba Unos tipos Una mafia Estaría bueno ¿Sabes para qué estaría Bueno? Contratarlo de arriba Claro Para que nos den armamento pesado Compa Porque va a estar jodido Si no va a matar Muy en desventaja Sí, sí, eso es Voy a hacer una reunión Después me reúno con ellos Y otra cosa ¿Cuántos cerremos? Claro, más o menos 15, 20 Y ellos van a ser 7, 8 Ponele Hay otra gente Igual que se puede sumar Que trabaja ahí Medio para mí Que ahí pueden ser Ponele que pueden ser 10 de su lado ¿Y ustedes cuántos son? Más o menos Nosotros podemos llegar a ser No sé 8, 10 10 Puede ser Si están todos O 12 Bueno, bien Entonces ya somos un montón Bien Más luego la mafia Esta Los de arriba Nos dan algo O igual hasta Colaboran con nosotros Nos llamamos Sí, sí, sí Entonces tapiola Bueno, ahí tenemos Eh, gordo Dejá de comer Gordo Situación importante Si me está comiendo pedig Hijo de puta Comete acá Chao Al menos Gordo gato Escuchá Como te decía Ruso Entonces la movida Es esa Lo que sí Te quería avisar yo Es que a mí Me dieron todo el día De hoy Para prepararme Para mañana Escuchá Yo nunca Tuvo un juicio A mí siempre Me metían Ahí preso De una Porque me agarraban Infraganti Entonces no había juicio De nada ¿Entendés? Y ahora No sabes cómo va Me tengo que preparar Contra la tipa Sí Tengo que ver Cómo mierda Me preparo Contra la puta Contra la maldita puta ¿Entendés? Yo lo que hablé Si la secuestramos La traemos Y necesitamos todas las pruebas Eso es lo que pensé Pero no compa Porque sería Demasiado Demasiado Obvio ¿Entendés? Obviamente Yo ya la amenacé Además ella tiene evidencia mía Que me dijo De videos míos Amenazando Entonces ya desaparecé Y va a ser muy obvio Yo lo que estaba hablando Con los rosados Hace un rato Era que podemos tratar De hacer Desaparecer a los testigos Que lleve la puta ¿Entendés? Alguno que otro testigo Para que no le quede Mucho testigo Y que encima Nada Lo podemos amenazar A todo Y tipo A la misma hora de juicio Incluso Lo podemos dejar En un calabozo ¿Qué sé yo? Lo podemos dejar Durmiendo con los peces Por ahí ¿Entendés? Cosas de que no lleguen Al juicio O le podemos poner Ahí en secreto Algo de investigación Le ponemos Una bomba en el auto ¿Entendés? Y que cuando están por llegar Explote la nave ¿Qué sé yo? Alguna movida así Piola podemos hacer ¿Ustedes tienen plata Para hacer eso Y contacto o no? Sí Podemos hacerlo Vos sabés que yo soy Mala antigua Yo agarro Cinco negros Con una UCI Y lo acribillan Pero también está buena La de La de la bomba Y todo Explosión ¿Pero qué testigos Puede traer? ¿Cómo se llama La otra buta? La otra buta Una es Katy Y la otra es Jessy Jenny Algo así Son la dos buta Obvio 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 Por eso Las dos butas Tienen que estar Porque si no Es muy obvio Pero A los testigos Sí Los podemos agarrar Lo que sí Que yo no sé Cuántos testigos Tienen Y quiénes son El único que conozco yo Es a un solo testigo ¿Quién? Es un gil de mierda Que lo odio Hermano Lo odio a ese gil Es un chileno René se llama Es lo único que sé Sé que tenía el pelo azul Y después Ayer lo vi Estaba pelado No sé Qué onda Que tiene peluca No sé qué hace Voy a mirrar A ver un poco A preguntar Igual el apellido No me lo acuerdo Pero lo sabía también Pero Pero nada Ahí yo a los rosados Les dije ¿Viste? Que averigüen Lo que puedan Del chaboncito ese Y después Otra cosa también Que se puede hacer Es agarrar Algún policía ¿Vos conocés Algún policía Que sea corrupto Corrupto? Sí Tengo algún Alguno No sé cuántos De corruptos Pero sí Tenemos Conocemos corruptos Ok Porque la onda es esta Para mí Agarrar un policía Corrupto Y ofrecerle algo Ponele Ofrecerle algo A cambio de De que el policía Corrupto Nos dé la información De quiénes son Los testigos que hay ¿Entendés? Entonces Una vez que te dan La información De los testigos Ahí los cazamos Los testigos ¿Entendés? Porque hasta ahora Yo solo sé De un testigo Que es ese heel Que es ese heel De mierda Pero a ese Yo lo quiero matar ¿Entendés? A ese heel De mierda No se la quiero Perdón A le quiero cortar El cuello Claro Hay que Hay que Hay que joderles A ver Sí Compa Ese se re atrevió Compa Ese se re atrevió Estuvo ayer En el putero Primero Lo vi ayer ¿Te acordás En la inscripción De las peleas? Hicimos una pelea ¿Él se inscribió? Sí Se inscribió Vale Entonces Yo René algo Fíjate No Entonces Si no lo tengo yo Lo tiene Matíos Pregúntale Pregúntale ¿Puede ser? No tengo idea No tengo idea De cómo es el apellido Pero eran trapitos Supuestamente Decían Viste El Beto también Les tenía bronca ¿Eran trapitos? Sí Yo ya sé quién es Uh Espera Entonces no voy a encontrar Habla muy fuerte ¿No? Sí Habla Un chilenito ¿Quién es el número Del trapito? No Yo no lo tengo Yo no lo tengo No, no, no Digo al milanga El trapito que El de la banda De los trapitos Que los tiene a todos Eh Lo puedo conseguir Sí Sí Yo es que nunca Lo agregué Porque era un trapito Y no quiero tener Mierdas en mi teléfono Pero así que Ahora me viene bien Hay que usarlo De trapo de piso Ese trapito De mierda ese Sí Igual Ese siempre era con otro Lo alcanzo rápido Sí, sí, sí Son dos Son dos Sí, eran dos De pelo azul Eran dos De pelo azul Sí, sí Y los dos son re giles Así que Si lo secuestramos a los dos Lo apuñalamos Y lo tiramos al río A los dos Sigue estando bueno Claro Escucha Si se va a joder Dime Para mí es eso Y Y qué más Tenemos que falsificar Alguna foto No sé Ella qué te va a decir Podemos Falsificar una historia Como sacar una foto De la puta Con 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 un tipo Y luego decir Que es todo mentira Es todo un montaje Que te están haciendo Para que agarre peso La historia La cuartada Hay que pensar Para mí es eso O sea, otra cosa O sea, eso Lo que yo te dije Lo único que tengo pensado Era eso Tratar de agarrar Un policía corrupto Y que nos dé información De los testigos Y cazar a los testigos Pero más que eso No sé No sé nada más Así que te iba a decir A vos si te ocurría algo No sé Qué me decía eso De la puta Eso está bueno Como tratar de generar Ahí una información falsa Para ir con prueba Porque ella tiene video Ella tiene de todo Contra mí Yo contra ella No tengo nada Claro, es eso Más, lo único que tenemos Es matar personas Y eso igual Es peor Incluso Y juega nuestra contra Esa ruta Se nos va a joder fuerte Entonces ¿Qué podemos hacer Decir vos, boludo? ¿Qué le podemos inventar A la maldita buta esta? ¿Qué dice la buta? La buta dice Que no le has pagado, ¿no? No, la buta se queja Porque teníamos Un trato Que era 90 a 10 Entonces yo ganaba 90 Y ella ganaba el 10 Pero bueno Para mí no la cagué ¿Entendés? Ley del barrio Boludo Ella chupa Yo cobro Y yo la defiendo De lo malhechor ¿Entendés? Y ella la chupó Ella chupó A un montón A un montón Y de hecho Se enojó Cuando me compré Esa Me compré Esa nave ¿Entendés? Me compré Un auto Todo tuneado Y ella no tenía Ni para la sopa Pero bueno ¿Por qué no tuvo? Bastante que le diste el 10 Bastante que le diste el 10 Bastante que le diste el 10 Encima se hizo la teta Todo seguro Así que Vale Pues seguramente Vaya a traer de testigo A uno de los que se la mamó ¿Sabes? Un cliente Y que diga todo Oh, eso es bueno O un falso cliente Alguien que se haga pasar Por el cliente Uh, Milanga Uy, Milanga Uy, Milanga Sí, Milanga Vos sos uno que no coge Ni de onda Y sí o sí Si coge Tiene que ser con una buta Así que vos serías El indicado Vos podés venir testigo, Milanga Claro, tenemos que sacarle una foto Al Milanga Bueno, Milanga La novia puede esperar, loco ¿Qué vas a dejar tirado Por una guacha? Adelante, venga, novia ¿Qué vas a tener novia? Manuel La Soledad Se llama tu novia, ¿no? Milanga Pedazo de hijo de puta Sí Bueno Vos vas a estar del lado De mi testigo, entonces Ah, eso también Ruso, hay que reclutar testigo Yo tengo Yo tengo a dos butas de calidad Vamos a traer todas las butas La mentira Hay una que me Hay una que Sí, eso, eso Igual ya tengo ahí Lavado el cerebro Un par de butas Hay una buta Que Che, apareció un Anuncio Ruso, puto Voy a por ti ¿Qué mierda es eso? ¿Dónde salí? En el PERS En el PERS ¿En el PERS? ¿Cómo en el PERS? Sí, es un trabajador del PERS ¿Cómo un trabajador de espera Que le hago pija? ¿Cómo? Uh, Ruso No me la conté Que Hackeo Me hackeo La pulserita del pie Ruso Y lo vamos a buscar Es hijo de puta Uh, hijo de puta ¿Esto quién va a ser? En el PERS A ver, sí que es verdad Que ayer me cogí a la dueña Igual Ha generado algo eso Che, y vos conocés eso Eso te iba a decir Vos conocés a alguien Que la tenga clara Con la tecnología Ruso Y que tenga alguna movida Para poder Hackearme acá Y desactivarme La La pulserita O al menos el GPS Uh Puede ser El robot Seguro Uh, el robot Compa Ese tiene que saber ¿Está por la ciudad? Voy a llamarlo Llamalo, llamalo Llamalo al robot ese A ver si me puede poner Un antivir o algo En la pulserita O lo Y lo único que necesito Es que 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 hackee Como que aparezca Que la ubicación Siempre está acá Entendés Uh, Margarita También la burró En una En una tienda De electrónica Igual sabes Sí, sí, sí Ah, la gorda Del Digital Ben Esa puede ser Esa es Margarita Esa puede ser Tu novia Eh, milanesa Eh, pasa que Con esa cara La tenés muy difícil Amigo Sí Ah, mentira Eso refacha Y el piluso Eso como el trueno Que se comió al Sony Digamos Así te mejora Ah, estás tremendo Así, eh Sí Ahí está Es como el Sony El trueno fusionado Ah, pero no El trueno era con el piluso Hasta la voz Hasta la voz parece Siente algo Sí, estás entre La voz es un poco Sony Saina Es verdad Tienes la voz de Saina Boludo No serás Saina Tienes la voz de Saina Tienes pinta Bueno, Ruso Entonces Hasta ahora Tenemos eso Podemos Es lo testigo Tenemos que buscar Alguien que me hackee La pulserita Ahora Y una vez que me hackee La pulserita Me tengo que vestir Totalmente diferente Y con máscara Porque me llega Un policía Y no la cuento Me va a jugar En contra Para mañana No, no, no Hay que sacarte de acá Voy a ver Si consigo Un informático Algo Tiene que haber Pero qué mierda Es que le he escrito Los de Ruso Puto Bueno, primero vamos A sacarte de acá Y después vamos a por él Dale, dale Vamos a hacer esa Si querés Llámate a alguno ahí Que se caiga Y que consiga eso Y Qué más, boludo Qué más podemos hacer He perdido números O sea Para un juicio El Mati no está acá ahora Después aparecerá Ok, pues tengo que hablar Con el Mati Que me tiene que asesorar un poco ¿Cómo estás? Oye, querría preguntarte una cosa ¿Conoces a alguien Que sepa de informática? Yo voy a hacer otro llamado De desactivar movidas Y todo eso Un tipo Que conozca un poco No tampoco mucho Sino un informático Que pueda quitar Ya sabes Pulseras de domiciliación del pie ¿Dios Timónio está? ¿Dios Timónio está? ¿Dios Timónio está? ¿Dios Timónio está? Sí, sí Es por eso A ver, está Oh, no está nadie Amigo La puta madre Che, vos tenés el número De Verónica Una tal Verónica Una salteña Sí, lo tengo yo No te preocupes Bueno, muchas gracias Hasta la próxima Yo tengo el número De una Verónica ¿Eh? También Es como Con Verónica ¿Cuánto? Sí, la que te llamó ayer Ruso Sí, sí Yo estaba hace un rato Con ella Se ha ido a un concierto Me ha dicho Llamala después Sí, después aparece Esa va a ser una testigo mañana Una puta bien contenta Por su trabajo de puta Bien ahí La puta del Ferro Carril Sí, sí Esa tiene que ser mi testigo Esa y la otra Carol Tienen que ser mi testigo Es que tú imagínate En el juicio Que aparecen No sé Doce putas coloradas Diciendo que están contentas Sí, es esa Y solo una dice Que no está contenta Eso es una mierda Eso es una estafa Es verdad Hay que hacer esa Ruso Hay que hacer esa Hay que seguir reclutando Uta Y teñirla todo de rojo Para mañana Y le ofrecemos Le ofrecemos Dos mil dólares Claro Y que todas digan Que es tremendo empleo Este Le ponga una peluca Si quieren Uh, el gordo con peluca Juega también Sí, para que nos vean Que todos los géneros Que no somos Eso Sí Pero tenés que ir en cuero Y en zunga, gordo Tenés que ir lo más sexy posible Porque tenés que hacer un buto Es buena esa Que todos mis testigos Sean todos pelirrojos De pelo largo Sí, esa es buena Ahí está, bueno Pará, lo voy a anotar Dale, perfecto Eso se anota Uy ¿Cómo mierda sacaba la libreta, luego? No me acuerdo Es parra Yo tengo un número También de una bota Voy a secu A decir A ver Muy buenas Te acuerdas de mí Ah, me doy la pancita A ver Vas a ser de colorrada Ya eres colorrada Así que va Sí, ya está Solo tienes que ser de mujer colorrada Nada más Y decir que sí Cuando te pregunten cosas Nada más Págale más, ratón Y amigo Si son 50 butas Le pago 2.000 Me quedo sin nada Ahorra no Ahorra de momento Blocks sin K Decís que eso A ver No, pasa que Ah, no te paz Ahí está Sí, perfecto Vale, ya tenemos una bota Vos, ruso No te... Bueno, voy anotando ruso Entonces Voy anotando Primero Tengo una bota nueva Ahora voy a llamar a otra Uh, vamos a aparecer Con un montón Sí, 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 sí Es esa, es esa La zarita Bueno, está la zarita A ver Voy anotando entonces Lo primero es conseguir butas Con el pelo rojo De testigo Uh, tengo una policía También la voy a llevar Para que vean No sé Testigos butas felices Eh, que más, que más Que más puede ser entonces ruso Que dijimos Eh, investigar testigos De la otra parte Y amenazarlos Claro Y alcanzar al tipo ese Al René se llama, ¿no? Eso mismo Después algo no menor Y muy importante Conseguir un abogado Ya, pero El Matías Es abogado Sí, pero el Matías Me mandó un mensaje hace un rato De que mañana No iba a poder estar Es ahora, compa Uh Así que lo podemos usar Para otra cosa Porque el rol Le digo Eh, ¿qué? ¿Qué? El juicio va a durar Un poco más ¿Qué? Tremendo Concha de tu madre, ruso Bien, bien, bien Perfecto ¿A qué le podemos decir Para que sea abogado Un abogado Uno bueno Uno que tenga labia Claro Una cosa Iremos yo y Alberto De socios ahí También nos van a joder ¿Cómo? Ah, y si vas vos Y Alberto ahí de O el Beto De abogados Sí, sí Esa es buena Me gusta, me gusta Hay que preguntar al Beto ¿No vino a la ciudad todavía Beto? Se está rascando las pijas ¿No es una buena abogado? No, sos pelotudo Vos milanesa ¿Querés que te metan un cuchillazo Y te mande a volar Como una piñata ¿O me está diciendo un chiste? Era una frente Ah, ok Eh, bueno Ah, conseguir hacker Conseguir hacker Sí, lo del abogado Hay que buscarlo a ver también Sí Después conseguir Policía corrupto Policía corrupto Yo tengo una policía Que encima Es una cifra Que igual la incorruptamos ¿Cómo es? ¿Cómo es la policía? Porque yo La mayoría de policía Me llevo mal, loco Y capaz que con vos se lleva bien Pero conmigo se lleva mal Sí Se llama Luna Uh, esa me la quise coger Y como estaba muy fácil No me la cogí A mí me pasó también Entonces, ¿sabés lo que pasó? Me di una par de vuelta Y agarré a una buta De calidad Que estaba contenta De ser buta Y resulta que era la hija de ella Entonces ella me odia, loco Y eso fue ayer, ¿entendés? La puse a la hija A la burla de buta Entonces me odia Uh, a la hija la puedo llamar Claro Llama a la hija Ya está, loco Ya fue Se llamaba Alexandra La tengo acá No está, la puta madre Están todas las butas Durmiendo hasta ahora, loco La concha de su madre Vienen de noche a botear Claro A ver, botear ¿Cuántas horas? Botean, botean nomás Es lo único que hacen A ver quién más hay Jennifer ¿Quién puede ser Jennifer? Yo tengo butas aquí Que no sé ni siquiera No sé quién es esa Le llamo y le digo Si quiere hacer buta mañana Qué más da No me coja el teléfono La mierda Uh ¿Qué más puede ser Sino ruso, eh? Uh, pues no sé Tengo una Guadalupe Méndez Pero no sé quién mierda es Llámala A ver, yo voy a llamar Pero es mujer Y si es mujer es buta Eh, no Todas las mujeres No van a ser butas Las vamos a pintar De color ratas Les vamos a pagar Para que digan Lo que queremos Y ya está Si las butas No se puede demostrar Quién es buta O quién no Si hay algo dulce Lauti Unos caramelos Algo así Si se puede Tipo como golosina Eh, pero no hay nadie amigo Mirá vos qué mala suerte Que tengo hoy Y no, ¿verdad? Espérate A ver ¿Cuánta gente son? No hay nadie amigo Son un montón Che, pará ¿Tenés el número Del venezolano Alberto? Eh, no Pero puedo conseguirlo No lo tengo No, ahí no puedo conseguirlo Porque la Verónica Se hizo la mierda La mierda todo Bueno, hay que mirar Hay que mirar Pero sí que es verdad Que hay que darse prisa Porque hay que hacerlo hoy Porque mañana ya Ya la gente No va a estar hasta el juicio Y el juicio Ya tenemos que tener Todo preparado Sí, sí, sí Y otra cosa Imagina que está todo ready Claro, hay que pensar El plan B, compa El plan B ¿Cuál es? Entramos todos A la mierda No, para mí Para mí no es entrar Porque si entramos Se va a picar mucho Y hay mucho inocente Es en el trayecto Hasta la federal Exacto No, es eso Es tratar de hacer un plan Con un helicóptero Tienen colectivo No sé Robar un colectivo Y cortar la calle Cuando me están por llevar Y amenazar a los policías Para que se bajen todos Con la mano arriba Y escapar Tipo algo así Algo así Hay que tener a gente En la ruta Con un camión Para cortar la calle Sí, 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 sí Justo cuando Eh, daca, metete Hijo de puta Aparecemos todos Y agujereamos Los autos Sí, sí Eso mismo, compa Para mí Es exactamente eso Eh Y hay que planearlo piola Si no Lo que podemos hacer Es dividir Yo le digo a los rosados Que se encarguen de De cómo se dice De algo Y a ustedes Que se encarguen De otra cosa ¿Entendés? Puede ser también ¿Vos de ustedes ¿Vos de qué te querés encargar? A ver Nos podemos encargarte De la escapata Es decir Con el Lely Tenemos que bajar a buscar Te subes a Lely Y ya está Desapareces Eh Que se encarguen ellos Del camión Y de tener la calle cortada Que seguro saben más Por dónde va a pasar El Por dónde va a pasar el auto La calle Claro Para mí Se pueden robar Un micro Algo Un camión Algo grande Que corte la calle Y total El trayecto a la comisaría Lo conocemos Eh Por la calle toda recta Por la autopista Así que Cortamos la calle Y bajan todo en camión En auto Algo ahí Tipo con armas Armas pesadas También hay que hacer la reunión Con los mafiosos Y bueno Ustedes se pueden encargar Del rescate Entonces Igual Para el rescate También van a tener Que estar la mayoría Pero los que lo dirijan Van a hacer ustedes También para Estar ahí todos Disparando Porque se va a picar fuerte Sí, sí, sí Bueno Vos podés estar a cargo Del rescate Entonces Ruso Sí Vamos a mirarlo Y a los otros Los puse a investigar Entonces Que agarren Los policía corruptos Viste Y le saquen información De quiénes son los testigos Y vamos Vamos tratando de hacer eso Sí Y también reclutamos Butas nosotros En la gasolina Nos pasan mucho Uh, eso Y eso sí Recluta butas Y bueno Sí Y una cosa Tú esto que tienes Cómo funciona Si sales de aquí Y supuestamente Si salgo de acá Me agarra electricidad Pero no hay ¿No está el robot este? Aún no Aún no está Y la gorda Del Digital Ren Ese Poco eso gordo ¿No pensás igual que ella? ¿Dónde debe estar Esta hora loco? No, no Pero alguien tiene que ser No debe ser muy difícil Alguien que sepa De computadora Había un pelirrojo Con anteojos Que sacaba fotos De todos lados ¿Te acordás? El colorado Yo creo que lo tenía Ese colorado Ese tiene pinta de nerd Sí, Johnny Walker Sí, a ese lo tengo A ver Espera Está la margarita Un momento Uh, llamala la margarita De última Decirle a la margarita Que 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 venga Y que me saque el GPS Pero después nosotros Vamos allá Al Digital Ren Ese Para que Con más tecnología Me saque Claro Me saque la pulsera completa A ver Margarita Estás ahí Me oyes ¿No? Tú sabes Tú sabes De informática Fuerte Y de aparatos informáticos Y de todo ¿No? Tú has tenido una tienda Vente a la rota Vale Espera Vale Voy a mandarte al Milanga A buscarte Que venga Urgente Si la lauta Da igual Uh, me están llamando A ver Déjalo Perfecto Te van a buscar Hola ¿Qué pasa Tito? ¿Qué pasa Tito? Hola ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Oh Dirty Money Lifestyle Toki Tok Gato Veníte a la rotonda Ya Que te estaba buscando Te llamé 150 veces Dirty Money Te necesito ya Gato Tengo más llamada perdida Que mi exnovia Ahí voy para allá Veníte ya Dale Que te rompo la cola Si no vení Dale Si estamos acá No puedes salir de acá Vente porque es importante Vale Ya está el Matios aquí La margarita la traen ahora Nah Se va Ya vas a salir de esta Se va a repicar Compa Dale La margarita llega ahora Entonces hermano Si Ya está acá Bueno Ha ido a buscarla El Milanga Con el Deportivo Perfecto Compa Perfecto Vamos a intentar Loco Dale Dale Que la logramos Ruso Nah Ahora te llevamos A la Digital Ren Ese de mierda Y te lo sacan Si 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 Y ya está Capaz podemos ir directo Al Digital Ren No sé cuánto tiempo Tendrá la pulsera Antes de agarrarme electricidad Pero Igual te electrocuta Y te vuelve pollo Ahí en la esquina Tienes razón Si si Por lo menos Me la hackeé Apenita Para ir allá Y que me la saquen Ahora miramos A ver Que hace la margarita Ahí viene mi compa El que trabaja para mí El Dirty Money Lifestyle Doggy Dog Mi artista Es un tipazo Ese tipazo Si Además tiene que venir Necesito a alguien Que también Este ahí rey Conmigo Viste Porque No sé Necesito que me vayan A comprar una pistola Unas balas Algo ¿Vos sabés de eso? De armas Si no tenés una ahí Para ahí Para venderme Si Claro Tenemos un montón Uh Bueno Esa me sirve Entonces compañero Dime que necesitas Una pistola Una pistola La normal Y necesito Bala de pistola Y bueno Y la pistola Eso hay que comprarlo Ahora en el Amunation Cuando te saquen eso También lo que tengo Es una ametralladora Pero no tengo bala Eso también Todo eso se compra En el Amunation ¿Sabes? En la tienda De la calle Perfecto Perfecto A ver Me llegó un mensaje Pistola Te conseguimos Falta hablar Con el puto del Beto Loco Que se está arrancando El orto Si Le tenemos que contar Todo Se tiene que poner Disponible Ahí Me dijo El rosado El jefe De los rosados Que en un rato Me traía pistola Así que Bueno No viene mal Tener dos Igual Así que si vos Me conseguís También ¿Quién era Roddy? Pistola Digo Dos pistolas No O sea Si vos me das una Me sirve Y si el otro me da una Ya tendría dos Así que estamos bien Ah Estamos tremendos Si Si no te preocupes Nosotros Conseguimos Por la chatarra Esta de mierda Tenemos a los chicos Matándose Por chatarra Para tener armas Pero ahora Tenemos bastante Tengo que pensar ¿Qué más puedo reclutar? ¿Qué más puedo reclutar? Ruso Ya somos bastante De sí Pero de disparos O de butas No De disparos De gente ahí Movilizándose En la calle Tú sabes El Ricky Forti Este ¿Sabés qué? Me parece que ese Está entongado Con las otras butas Compa Capaz que lo vamos a tener Enemigo a ese Uh Me la conté Uh ¿Sabés lo que podemos hacer Si lo cruzamos hoy? ¿Qué? Lo podemos secuestrar Si es el abogado De las otras butas Ah Que es el abogado De la buta Hay que secuestrarnos Y convencerlo Todavía no lo tengo confirmado Pero capaz que sí Por lo que me dijo la buta Uh Pues vamos a agarrarlo Y le jodemos ¿Qué onda Mati? Viene ahí que vinite Mati Sí, eso ¿Todo bien? Ese rusito ¿Cómo estás? No sé si está todo bien ¿Qué hacen con palo De pul? ¿Qué vienen? ¿De jugar pul? Hubo torneo Hubo torneo Boludo Hubo torneo De palo De coso Con razón No estaba Van Gato Y hoy hay que matar Unos pares Compañero Hay que matar Unos pares Para ponerlo así Un leve resumen A mi amigo El Dirty Money Dirty Dive Dive Jopper Doggy Escucha compa Tengo una pulsera acá Como está viendo En la pierna Que me dieron arresto Domiciliario ayer Entraron policía Encuberto al Puticlub Me llevaron Sí compa Me llevaron Y me llevaron No a la cárcel Sino al juzgado Y una jueza me citó Y me dijo Que mañana mismo A las 8 de la noche El juicio Loco Tenemos el juicio Y que se va Re contrapicar Y que la otra buta La que vos sabés Me va a mandar al frente Y bla 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 Entonces tenemos Que agilizar todo Para que mañana Esté todo ready Hola A ver Margarita Te vamos a preguntar Una cosa ¿Qué haces Margarita? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Bueno Explícale tu ¿Qué estáis haciendo Sin camiseta? ¿Me la quito yo también? Mirá Golda Sí Quitatela y te dite de rojo Que no sirve Que no Que da una broma Entre amigos Está bien Está bien Escuchá Escuchá Margarita La cosa es la siguiente Tengo prisión domiciliaria ¿Viste? Y yo sé que vos Es una mujer del bien Pero no sé Que tan del bien Loco Vos sabés que yo Soy re piolita Con vos Vos decís que mate a alguien Yo lo mato Pero a cambio Necesito que me hackee La pulsera esta del pie Que si salgo de acá Me agarra electricidad Que no me la creo Tío Pero vamos a ver Si yo a ti no te conozco Y no te he visto en mi vida Ya sé loco Pero yo sí te vi Vos trabajás en el Digital Rain Te lo voy a hacer más simple Sacame la pulsera O te pincho Gorda hija de puta Perdón loco Estoy re estresado Perdón Margarita Vamos a empezar de nuevo Loco ¿Cómo está? Un gusto Tito Calderón Un segundo Un segundo No Va a llamar la policía Tija de puta Ey Ey ¿Qué hace? ¿Qué voy a hacer otra vez? ¿Qué voy a entrar? Toto Ah Ah Bueno ¿Qué pasa? ¿Cómo estás ahí? No Está loca Margarita Todas las mujeres ¿Qué pasa? Margarita ¿Qué pasa? Margarita ¿Cómo estás? Mi amiga Margarita ¿Cómo la quiero? ¿Qué pasa? ¿Te acordás de mí Margarita? El Titi Sí Que lo tomamos un cafo lindo ¿Te acordás? El Titi Loco El Titi Yo te compré Yo te compré El Tuto Sí Sí El Tuto ¿Te acordás del Titi? El Titi Fernández soy yo Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fernández ¿Qué pasa? Soy yo Escuchá Margarita Tengo una repropuesta De la Google Lo pago Vale A ver Dime ¿Qué tan bien te suena Ganarte unos 6.000 dólares Por un trabajo? Eso es lo que gano Diariamente Bueno Dije 6 Quise decir 6.50 Ah bueno ¿6.50 mil? No, no 6.500 Me confundí Bueno Pero tú sabes Que por amigos Podemos decir De todo Bien ahí Bien ahí Bien ahí Dije 6.50 Perdón Quise decir 655.000 Mentira Vale, vale Uh, me está llamando el Beto Loco Bancame que le digo Que se venga para la rotonda Claro Que venga para acá 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 Tito Tenía una llamada perdida tuya ¿Qué pasó? Una Juanta viejo Rasca olla Escuchá Venita a la rotonda Que te necesito ya Se recontra pica Estamos con el ruso Con el mati Dale, dale Venite Margaret ¿Cómo estás? Escuchá Margaret Entonces esa la cuestión 6.500 pesos Y vos me haces un favor Loco Pero eso sí Ve al grano ¿Qué pasa? Voy al grano Mirá ¿Sabés que la otra vez Iba caminando Yo por Sí Por el barrio millonario ¿Viste? Por la street Claro Sí Y me tropiezo ¿Y qué pasa? Cuando me tropiezo Me quedaba el pie trabado En algo extraño Y digo, claro Metí el pie en una zanja Algo así Miro el pie Y tenía algo robótico raro ¿Viste? Algo extraño ¿Puedes creer que era? Margarita Adiviná A ver, dime Dime qué era Era una pulsera De las que te electrifican Cuando te dan la prisión domiciliaria ¿Puedes creer que justo Tuve mala suerte Iba caminando Y metí el pie ahí? Qué mala suerte Es que La cosa de la vida ¿Cómo pueden ser? Ay, de verdad Me quiero matar Margarita Y ahora estoy con esto Que mirá Se escuchan las sirenas Todo, no me lo puedo sacar Y qué sé yo Acá Como yo te había visto Un par de veces ahí Vos a mí no me viste Pero yo vos si te vi En el digital Ese cosa Dije, bueno Debes saber tecnología Capaz que por un numerito Me puede ayudar Oye, a ver Tenemos que ver eso Vale, vale Eh ¿Tenéis casa aquí? ¿Alguien tiene casa? Yo, yo tengo casa Yo tengo casa No, no, no O necesitas que Vayamos a visitar el reino Sí, vamos a digital Vamos a ir Pero mirá Al menos yo lo que necesito Si vos tenés la habilidad Mi querida Margaret Johansson Es que Que, no sé Le mueva un cablecito Algo para Para poder ir al digital ese Viste Y ahí me lo sacá por completo Pero por lo menos Desactivar el GPS Viste Claro que si vos ves Que está en este lugar Fíjate El trabajo no es tan complicado Pero tampoco es tan difícil Si vos lo podés hacer bien Yo te puedo ofrecer Nafta gratis Para todo el año Oh, mirá ¿Qué pasa? Beto ¿Qué pasa Betito? ¿Qué haces Beto? Ahora Ahora Que te cuente el Tito La que se ha picado Yo lo Lo único que Quiero que me pague La dieta La dieta, ¿vale? No, tanta plata No tengo Margarita ¿Me vas a fundir? Prefiero perder juicio El paseo de la piscina El paseo de la piscina Solo Ah, eso sí ¿Vale? Bien Bien, perfecto Y gasolina gratis Para todo el año Margarita Eso me di cuenta Que yo a veces ando Y cojo de la bicicleta Pero el paseo de la piscina Eso me cuesta un poco más Eso es lo que yo Está caro, está caro Entiendo, entiendo Dale por hecho Margarita Si ayudas al Tito Lo vas a tener Muchas gracias Margarita Te quiero mucho Te quiero mucho Sobre confianza Margarita Yo también Hombre Pero entonces Vamos a ver Yo necesito aquí Una maquinaria Para poder No ver ese cable ¿Tenía aquí algo o no? Yo tengo ahí Un par de cosas En la camioneta ¿Qué necesita? Vale Tienes que ¿Tienes piensa? Sí Vale Coge una piensa También vamos a ver Si vamos a coger Un ordenador Y un USB Para lo que tiene ahí Localizado ¿Vale? Lo tengamos listo Lo tenemos que poner En el ordenador Y el ordenador Ya te lo lleva Donde tú quieras Entonces El GPS Se va a quedar En el ordenador No ahí ¿Sabes? A la mierda A la mierda Esta sabe Claro Tenemos que ver Esa información Que tú tienes En el pie Tenemos que poner Meterla todo En el ordenador Y ese ordenador Ya podría ser Lo que quieras Lo puedes dejar En acá Es como si Te lo llevas A Estados Unidos Eso se quita Y la persona Sabe que está En Estados Unidos ¿Sabes? Perfecto Margarita Increíble Entonces ¿Alguno tiene ordenador? Yo tengo un portátil Acá Sí Yo tengo portátil Tablet La Margarita La tiene re clara Loco Entonces podemos empezar Ahora Margarita Y de acá vamos Al digital Y ahí vemos Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Vamos a poner Eso en el ordenador ¿Vale? Entonces al ordenador Si quiera Ah no Bueno Necesito dos ordenadores Uno para dejar La seña aquí Y otro Vamos a copiar La seña Para yo poder Investigar Y vamos al digital Porque al digital Yo abajo tengo máquina Perfecto Margarita No se diga más Entonces ¿Qué necesitamos? ¿Podemos empezar ahora? A ver Tenemos pinza Vamos a ver Lo cable que lleva eso La pinza Para sacar el microchip Porque eso tiene que sacar El microchip Tenemos que coger El USB Para meterlo En el ordenador Y después Otro ordenador Para pasar Esa señal Del primero Al segundo Perfecto Yo acá tengo Dos ordenadores Que te aproveche Y que por el culo Lo eche ¡Vámonos! 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 Perfecto Vamos Perfecto Entonces ¿Qué? Hay que conseguir eso Ya lo tienes ¿No, Margarito? Yo tengo A ver ¿Lo puedes traer, Margarita? Mira, tengo Dos ordenadores Bueno, ¿Tienes una pinza Para sacar los pelos Por ejemplo De la nariz? Sí Yo tengo Pues ya está Pues vamos Necesito una mesa Para operar Perfecto Margarita nunca ha trabajado Tanto en su vida Me parece Lo que yo sepa De lo que yo He trabajado Margarita Sos crack Sos crack Margarita Bueno, muchas gracias Yo solo necesito El pase de la piscina Y soy feliz Llama a todo lo que quieras Margarita Y vos sabés Cuando alguien Te moleste En el Digital Rem Me llamás a mí Guiño, guiño Y yo voy Y con toda la educación Del mundo Le digo que por favor No te moleste más Ya sabrás la historia Pero ahora no estoy trabajando Pero tengo la llave Perfecto Me sirve igual Me sirve igual Eres una criminal Me gusta 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 Margarita jefa Criminal La más buscada De la ciudad Tiene pinta Tiene pinta Y más Pasa desapercibida Nadie sospecharía Oye Margarita Es que para eso Necesito Prefiero que veáis En vez de decir Opa Prefiero que veáis Toda la maquinaria Perfecto Bueno Entonces vamos a hacer eso Conseguimos eso Y vamos al Digital Vale Vamos a una casa entonces Porque la ordenatoria La tengo yo Un montón aquí ya Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno Vale Mientras hacemos eso Beto Venite que te cuento Toda la cuestión Beto Que vos Vos sos el más perdido Acá ¿La llevo a Margarita yo? Y ahí hablamos también Con Mati Vamos a mi casa Vamos a mi casa Yo tengo que saber Un poquito más de contexto Si, si Por eso Ustedes dos son los que más Tengo que meterle Ahí Es reservado Pero así Que venga Beto Así le cuento a los dos Bueno Esta es mi mansión Loco Está un poco mejor Que tu mansión Así que no No te pongas celoso Mati, dale Nunca hermano Se está picando Que capa esa Margarita La rompió Me recuerda Te recuerda La casa de Marbella Ruso Oh, es tremenda ¿No tenés una poronga acá, Tito? ¿Cómo que no? Vení que te hago un mini tour Viejo, verde Acá es mi cama No te sentés Porque está toda pegajosa Pará, viejo sí Pero verde también Dale Está bien, loco Verde Disculpá Disculpá por lo de Viejo Mira este sillón es nuevo Loco Este me lo compré en la villa Está increíble Huele igual que mi boxer Uy, yo tengo algo Que te puede llegar a servir En el baúl del auto Tito, viendo de ahí Hay un tupo acá Sí, ¿qué tenés compañero? Yo estoy acá plantando Viste, medicinal Vamos a hacer negocio Copa, me lo sirve Sí, baño acá Esperen que les muestro La sala de tortura Digo, el sótano Hay un olor a pata Impresionante acá o no Bueno No, acá cuando alguien Se hace el piola Le muestro un poco Quien manda, viste Como quien dice Esta es la zona de cuestionamiento Acá le hacemos las preguntas Acá le hacemos las preguntas ¿Entendés? Y ahí te preferirías No entrar ahí, Beto Buah, mierda Sí, hay un olor a pata Lo tengo en el auto A pata con sangre Hay un olor Bueno, entonces Vamos a ponerlo al día ¿Qué le parece, muchacho? Vamos a organizar Y contarle a Beto las cosas Porque si no está re perdido el Beto Vení, Beto, ven Vení, Beto Beto, ven Beto Cacela Escuchá, compa Viste el tema de las butas De las amenazas de las butas Y todo eso Vos estás real tanto en todo eso Sí Bueno, lo que pasó ayer Fue que vos sabés que yo soy un tipo Que no se rinde, loco Pará, antes que nada Margarita Yo voy a contar una historia Vos me prometés que no le contás a nadie, loco Yo confío en vos Me cae súper bien, loco Vale Listo, confío en vos Gracias Vale Escuchá Ah, bueno Confiable, Margarita, loco Parece que sí Escuchá, Beto Te voy a decir lo que pasó ayer Evite las butas esas Que, bueno Vos sabés quiénes son Bla, bla, bla Las terribles putas Las terribles putas de mierda Bueno, lo que pasó fue lo siguiente Compa, yo Ellas me quisieron dejar en quiebra Con el puticlú Y todo Y yo no me rendí Agarré un socio Un socio más Dos socios Contándolo al ruso Y empezamos a reclutar más butas Entonces reclutamos como cuatro Tres, cuatro butas más La hicimos La hicimos teñirse rojo Sí, compa Estaban buenísimas encima La hicimos teñirse rojo Y fuimos al puticlú Ahí, el de Barrio Bajo Tiré un anuncio ahí Para que venga toda la gente Y que vengan también nuevas butas Si querían trabajo Bla, bla Se picó Estaba todo repiola Y vienen unas gemelas rubias Y digo, listo Me saqué la lotería A esta le doy laburo instantáneo La agarro y le digo Che, le quiero dar trabajo No sé qué La llevo a la parte de atrás Me dicen Sí, queremos el trabajo Bla, bla, bla Me engatusaron como todas las butas Y sacan la placa Y una pistola Y me dicen que son policía Ahí entran Como cinco policía más Con arma larga Con el verdadero equipamiento Vestido de civil Y me llevan, compa ¿Pero sabés dónde me llevan? Al juzgado Compa, al juzgado Me llevaron Pero eso se puede hacer Tito Eso es verdad Podemos usarlo en su contra Eso también Eso puede ser nulidad Del proceso Tito Fijate bien No sea boludo Tenés razón Tito Yo y el ruso Mañana Mañana o no Mati Voy a hacer un esfuerzo Para estar a las ocho de la noche Voy a hacer todo Ok, ok Y en el caso De que Mati no esté En el caso De que Mati no esté Tenemos que buscar Un plan B De abogado Loco Y eso también Hay que buscarlo ¿Vos cómo te ves? ¿Cómo te ves, Beto? La verdad es que Yo siempre me representé A mí mismo, Tito Pero nunca Fui abogado De otra persona ¿Sabés? Porque yo me leo Yo leo mucho El noticiero ¿Viste? Y ahí aprendí mucho De cómo es La cuestión De los juicios Claro Les puedo dar una mano Claro Pero armemos la estrategia Al día de hoy Capaz Claro En eso estábamos antes Bueno, la estrategia Al día de hoy Hasta ahora O sea, la estrategia Tuya, Tito Es la que Me imagino Te debe haber recomendado Matías No, yo todavía no hablé Ah, bueno Entonces No, eso Que hable Que hable Mati Entonces Que nos asesore Y en base a eso Yo le cuento La estrategia Que yo tenía hasta ahora En primer lugar A vos te citaron Vía mail Lo cual está bastante mal Porque la citación Tiene que ser De manera presencial Mediante un telegrama Así está dictado Directamente la ley Porque vos tenés Que estar presente A la hora De saber Y consciente De justamente Que estás siendo citado A vos te metieron En primer lugar En domiciliario En contra de tu voluntad Lo cual Ni siquiera Tenieron el derecho De llamar a un abogado Así que Desde esa base Están estableciendo Están Realmente Difamando Públicamente Porque obviamente Mancha tu imagen Así que La contradenuncia Al estado Va a ser gigante Ya te dije 5 millones de dólares Yo calculo Por los daños Y por todo el tema De la Dampificación Con eso Mucho dinero Con eso Puedo comprar Una banda de droga A vos Te está manchando La imagen A vos te está Cagando el tema Del puticlub A vos te está Manchando todo Porque estás Yendo en cana Por algo que Realmente Pasó por Bastantes temas Judiciales El fiscal Es bastante reservado Pero bastante buena onda La jueza Mirá La verdad Me cae bastante mal Un poco más Y le tenía que yo Explicar Cómo era el tema De las leyes Acá en esta ciudad ¿Viste? Deja de puta Por eso lo vamos a ganar El juicio Yo no perdí nunca Ningún juicio Tito Cuando estuve acá En Buenos Aires Y antes de ir A Marbella Te juro que representé Muy bien A todos mis A todos mis clientes Así que quedate tranquilo Primero que nada Me gustaría saber Quién es el abogado De la otra parte Mirá Por ahora No lo sé Pero yo conociendo A la buta Ella me dijo Que Que iba a Darle a un abogado Que ella conocía Muy bien Y el único abogado Que yo sé Que ella conoce Por ahora Es el Ricky Fuerte ¿Lo conocés? No me digas Pero pará Sí Me explicás una cosa Porque hay algo Que no entiendo Creo No sé si es el Tito Porque acá Está ¿Cuál es el delito Con el que se te acusa? Porque no es lo mismo Mirá Mirá Yo te voy a decir La verdadera La verdadera verdad Beto El delito No hay ningún delito La buta Yo le di trabajo Y no tuvieron Contenta De los porcentajes Esa es la La realidad Ella me vieron Comprándome Todas las cosas nuevas Y que ella No tenían tanta plata Y bueno Se pensaron que la estafé Pero yo no la estafé Yo le dije Mirá loco Yo me estoy poniendo El pecho por ustedes Yo estoy Estoy poniendo el pecho Por si alguien les hace mal Todo Y ustedes se llevan Un rico 10% Del 100 ¿Entendés? Yo me llevo el 90 Ustedes chupan Yo recaudo ¿Entendés? Ese era el plan Pero Pero el delito Por el que te denuncian ¿Cuál es? ¿Estafa? No Amenaza A mano armada Apuñalación De una persona Robo Amenaza De muerte Y todo eso Está en video Oye Si tenés todo eso Grabado Da igual El abogado Porque En realidad Vás en contra De la fiscalía No de un abogado ¿Me entendés? Es un delito Público Tito ¿Qué? ¿Vos sos público? No Es un delito Público Es un delito Penal Tito Claro Penal del estado Por la constitución De la fiscalía No de un abogado Ah Entonces ¿Qué onda? Yo no entiendo nada Compa Me está hablando En chino Para mí Mirá En ese caso El representante Sería el estado Mismo Más o menos Otra cantidad de plata Le podés sacar Compa ¿Pero entonces ¿Qué podemos hacer? ¿Decir que estoy rejuguete? Tema Mirá No 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 Hay muchísimas formas De A ver Un poquito turbias ¿Ok? Tito Yo quiero que no No te sorprendas Lo que te vaya a decir Amigo Mirá la casa en la que está Y vos sabés Todo lo que hago ¿Qué me va a sorprender? Mati A mí me sorprende Lo que digas vos Que vive en una mansión Foster Pa mío Imaginario Hijo de puta Y bueno Por algo Como dicen en España La flipante casota De mis amigostes Mirá Podemos hacer Una defensa Bastante fuerte Y sólida En base a un Diagnóstico médico Psiquiátrico En donde vos no estabas Bajo ¿Cómo decirlo? Estabas bajo Diferente tipo De pacientes Lo cual alteró Ese tipo de reacción Ante Diferente tipo De estabilizadores Y tuviste Un Básicamente Un encuentro Psicótico Y que por eso Bueno Reaccionaste Como reaccionaste Esto de alguna manera Lo vamos a zafar Lo que tenés en vivo Te me ocurrió algo Ahí está Mati Sí En base a eso La que podemos hacer Es decir que ellas Me invitaron a tomar Un traguito amistoso Y al trago Le pusieron un estupefaciente Que me volvió loco Y me hizo decir cosas Y aprovecharon Y me grabaron ahí En la escena Porque el video Era en el Pearl Claro Esa es buena Puede ser en base a eso Ah y no te creas Sustá Dirty Money Lifestyle Dog Doggy Pero vos estás en el video También re jugado Levantando un cadáver No es verdad Uy yo estaba ahí Loco Es verdad Me había olvidado eso Igual tienes que ir A declarar al juicio Esa chica siempre Está grabando todo Combi El otro día En el taller también Estaba ahí Estoy grabando Estoy grabando Hasta youtuber Compa Bancame que me llama Niño Ya está youtuber Ey tengo todo Ya Ya estás acá en la rotonda No ¿Estás acá en la rotonda ya? En una cuadra Ah bueno bueno Yo estoy adentro de la casa Ahí salgo Mandar mensaje cuando estás fuera Dale Dale Bueno como En este país defienden más a los locos Que a los inocentes Así que si vos te das Básicamente Si de alguna manera Localizamos a un médico En donde se pueda falsificar Que vos Ante diferentes tipos de sustancias Tenés un tipo de brote psicótico Y podés pasar por un tipo de No sé Un escenario esquizofrénico Yo creo que de ahí Va a justificar bastante El tema de la violencia Y todo ese tipo de cosas En vez de mandarte a la cárcel A prisión Domiciliaria O la federal Te van a mandar quizá Un tiempito Un neuro psiquiátrico Pero después salís Y quedás completamente Pará Pará Mati No te quiero No te quiero matar Pero si la denuncia Solamente por una amenaza Es escarcelable Tito Quédate tranquilo Obviamente Pero también puede ser por estafa El tema es que Y también tengo una banda Antecedente Yo Beto No sé si te acordás Que yo no soy taxista Ah bueno Eso es verdad Pero si Tiene bastantes cosas Que agravan el asunto ¿No? Yo también tengo Una lista En la transferencia de plata Que le hice Que le mandé como 30 mil dólares Una vez A las butas O sea 15 mil a cada una Está bien Yo gané como un millón Pero bueno De pagar Su parte Yo se la pagué No la cagué En ningún momento Ah entonces No hubo Plotación laboral Claro Le pagaste Pero no hay ningún Contrato de por medio Tito Es todo Su palabra Contra la tuya Por eso Che La verdad Inocente Que se demuestre Lo contrario Compañero Usted tranquilo Pero bueno Estamos en esa Yo ahí le cuento Lo que yo había pensado Pero espérenme Vamos afuera Si quieren Que vinieron A traerme Un regalito Y No tranquilo Tranquilo Che Margarita Disculpa Pero te acabamos De recontra Metenla En la ecuación Loco Vos no tenés Ni un problema Con esto Yo soy el paréntesis Ahí Me gusta la actitud Me gustó la actitud Vamos 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 Muy buena El paréntesis Espacio 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 Paréntesis Mi muchacho ¿Qué hace papá? ¿Todo tranquilo? Ahí estoy con todos los muchachos Estaba dentro de casa Le estaba contando Cómo era la cuestión Estoy reclutando ahí Un poco de gente Buenísimo Te traje A ver ¿Qué te traje? Te traje El starter pack De la marihuana Te traje A ver Marihuana Y 20 semillas hembras 5 machos Regadera 20 aguas Balanza Marihuana Y como 15 fertilizantes Ven ahí ¿Qué rompiste compañero? Nah, nah Te voy a chupar el pene Loco Muchas gracias ¿Cuánto te debo hermano? Sí Lo que menos podés hacer Eh No sé Creo que Esto de la marihuana No salió muy caro El tema es la pistola Vos tirá precios Compa Yo te mando Me está cagando ¿No? Pendejo hijo de puta No A ver Lo durmió ¿Cómo es tu número? Es 123 123 E igual tenés que tener bastante espacio Por los dudas Ahí te mandé Niño Y tengo la camioneta ahí Y lo pongo en la cajuela De última De última De una a otra ¿Cómo te va papá? ¿Todo bien? No me llegó ¿Todo bien vos? Todo tranquilo Ahí está Ahí está Ahí está Listo Perfecto Bueno muchachos Le presento a ¿Cómo los presento a ustedes muchachos? A mí ya me conocen los pibes Igual ya nos conocen Ah es verdad Sí Claro Bueno ellos son los que me Me destapan las tuberías ¿Entendés? Cuando yo tengo problemas de tubería A Margarita Ellos vienen y destapan las tuberías Que yo lo conozco Si ese es mi novio ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Saltó la bomba de dicha! A mí no está hablando ¡Papá la mierda! ¿Ese es mi novio? Y bueno Una historia de amor Buena Sí, hoy la salvó en el taller ¡Papá la mierda! ¡Papá la mierda! ¡Papá la mierda! ¡Papá la mierda! Bueno entonces está bien Margarita ¿O no? Estás con gente conocida No tenés nada que temer ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Ángelo? Este es el cordobés El cordobés Creo ¿Te gusta el vino y la soda este? ¿Quién sos vos compa? Yo soy el cordobés ¿Qué haces el cordobés? Todo bien ¿Qué haces pa? Bueno muchachos Entonces ahí para que están todos Lo voy a repetir Lo que yo tengo hasta ahora Me hiciste flarear Me hizo flarear una banda Para mí la movida De la idea que yo tenía hasta ahora Mati A ver cómo la ves vos Y vos Beto Es la siguiente Yo la idea que tenía era Primero Tratar de agarrar a los testigos Que tenga la otra parte De la buta Y tratar de cazarlo Uno por uno a los testigos Y amenazarlo Secuestrarlo Hacer movida Para que no testifiquen tanto En contra mío Digamos ¿No? Y por otro lado Hay que averiguar ¿Qué mierda son los testigos? Entonces si alguien tiene Algún policía corrupto Algún infiltrado ahí Le ofrecemos algo a cambio Y que nos dé la información De quiénes son los testigos De la buta ¿Entendés? El tema es que Generalmente hay una protección De testigos Que no se encarga de la policía Sino que directamente De la fiscalía En este caso La Casa Rosada Donde se va a hacer el juicio Sí, eso me refería yo Antes de todo Tendría que ser Que los agarremos No, claro Si antes de todo O si no La que yo pensaba Que ahí entra Margarita La que yo pensaba Era en vez de secuestro O algo Hay un solo testigo Que yo sé quién es Y lo odio Lo quiero hacer concha Ese hijo de puta Y vos sabés quién es Beto Es el de pelo azul René se llama El trapito Sí, el gil de mierda Que ayer le gané un mano a mano Y vino con un palo Y tres amigos Y me durmió dos veces Un payaso grande Y no solo O sea, yo le agarré bronca Por eso Y aparte de eso Después cuando pasó Todo lo de la buta El chabón estuvo Todo el momento Al lado de la buta En la fiscalía Haciéndome facio Haciéndome cara Diciéndome que era un gil Todo Y el chabón no sabe Con qué se metió ¿Entendés compá? Para mí lo que podemos hacer Es ponerle una bomba En el auto Y cuando vaya para el Para el jugado Puu Que explote ¿Vos te parece una buena idea Para unos cargos tan absurdos Como amenaza Matar un tipo? De verdad Mirá Mirá Beto Yo te voy a hacer sincero Yo al tipo lo quería matar Mucho antes De que se meta en esta ecuación Claro, pero ¿no te parece Que si hay un solo testigo Y lo matan No vas a ser sospechoso? Tito Boludo ¿Vos querés pasar El resto de tu vida en cana? La verdad que tenés razón Beto Pero Hay que averiguar Cuántos son los testigos Igual Pero eso Hay que averiguar Cuántos son los testigos Pero me hiciste pensar Loco Para acá que yo me voy Beto Yo quiero matar a todos Igual una conversación Con el Ricky Para mí sí Loco Me rompe los códigos Y te mato Loco Así me enseñó en la calle Loco a mí Hay que poner una bolsa En la cabeza Y cagarlo a piña Sin que sepa Sin testigo, compañero Estás el loco De la tormenta Todo bien Porque si es el Ricky El que va a defender A la fiscalía Me va a dar todo Lo testigo O sea, nosotros Estuvimos hablando Con el Ricky Cuando estuvimos por acá Y me dijo Que él hizo un curso De abogacía Que no es un abogado licenciado No tiene matrícula Ni nada Entonces puede ser terrible Abogado corrupto Y le puedo No sé si es el Ricky Igual, eh ¿De qué Ricky Estás hablando? El Ricky fuerte, compa ¿De qué Ricky fuerte? ¿Ese está del lado De la fiscalía? ¿Qué pasa, chiquito? Sí, está del lado De... O sea, está en tu contra No sabemos, no sabemos Creo, creo, creo No, no, no No creo, no creo No creo, eh A ver, sería un golazo Igual Porque vamos a tener Todas las datas frescas Man Es buena esa La estrategia de defensa Antes de que vaya al juicio Y nos preparamos Te digo una cosa Decime No debe estar con protección A testigo capaz El tipo, no No debe estar cuidado Capaz lo están custodiando Es que es lo que estaba pensando Seguramente Es el único testigo, Tito Y bueno Pero nosotros somos más picantes, compa Somos unos pares ¿Cuánta protección al testigo puede tener, Gil ese? Bueno, Tito Mira Yo te voy a decir No, yo te voy a decir la verdad, Tito Mira, pero yo también Me bajaste un poco a tierra No lo mato Pero por lo menos Una buena paliza Y una tirada al río Le tengo que pegar Ese hijo de puta, loco Pero no hay momento No hay momento, boludo No voy a Mira, Tito Yo te voy a dar una mano En lo que necesite De mi experiencia y sabiduría Una me da en la boca No me voy a enseñar las manos Para matar a nadie Para secuestrar a nadie Y nada es asquilada Te lo digo Pero pará Si no es el tiempo ¿Qué pasa Si pierdo el juicio Y me quieren meter preso? Me va a recabar, compa El plan B Hay que pensar Hay que pensar un plan B, Dur Plan B De sacarlo a las malas Ah, y ahí está Si a las mueras no podemos Habrá que hacerlo a las malas Ese era el plan B En el caso de que pierda el juicio Me van a llevar A la comisaría A la ¿Cómo se dice? A la prisión, digamos A la prisión Y entonces Yo creo que ahí Es cuando pueden entrar ustedes Tienen que idear un plan ahí, Piola Yo pensaba en agarrar un camión Cortar la calle En plena ruta Y no sé Le pedimos A los mafiosos Eso Estuvimos hablando con el ruso Que le podíamos pedir Un armamento más pesado Porque la policía Va hasta hasta los dientes Entonces agarran Le hacemos que levante la mano A todos los polis Me bajo Y todos felices Nos escapamos ¿Entendés? Y se pudre Se pica Pero bueno, loco Si caigo, caigo Me van a tener que Llegar con mínimo Ocho tiros en el pecho Si me quieren llevar preso Matío, sacamos el heli No te va a tocar nadie, Tito Somos todos acá Mirá Si unimos Nuestra fuerza Querido ruso Con lo del Beni Que ya hemos trabajado con ellos Lo hemos contratado Para unas cositas Y sabemos que laburan bien En caso de urgencia Y que pase eso Tito, quédate tranquilo Que lo ideamos Te doy mi palabra Pero intentemos Zafarla a la buena Como dice Beto No suciernos las manos Lo mejor es a las buenas ¿Y yo qué hago con la bronca Que le tengo al chileno Hijo de puta de este? Eso después te lo arreglás Claro, después te lo sacás Claro Lo salvaremos Pero si a las buenas no sale Piensa que va a ir del juzgado A presión Es decir Ya tiene que estar el plan ideado No podemos desperrar las buenas El plan B tiene que estar listo No Bueno, pero Vos quedate tranquilo en ese sentido Yo lo que digo es Yo estoy más del lado de Beto En ese sentido Voy a intentar idear el plan ¿Sabés por qué, Tito? Porque vos no le estás viendo El lado bueno a esto Todo lo que vos me contaste Yo quiero ver igualmente Los cargos de buena manera Que me lo presenten a la fiscalía Todo como corresponde Porque es tu derecho Saber por qué se te acusa Igual me dijeron Que te lo notificaron al mail El día de ayer No sé si lo leí ¿Qué? Ah, no Después de última Después de última Te pido que me leas bien los cargos Porque es importante A ver Porque si son cargos escarcelables Es fácil salir de esa Citación Mensaje Ah, no No me dice el por qué Solo me dice que estoy citado Ok Ah, no te dieron los cargos Nada Bueno Ni siquiera te están dando los cargos Debería vos Tu derecho Como ciudadano Es saber por qué se te acusa Porque todos somos Si, no podemos ir a averiguar ahora ¿Qué cargos tiene? Igual debería Claro, se debería Si tú Se debería poder averiguar Hay que ir al palacio de justicia Hablar con alguien Y preguntar Che, ¿Por qué me van a acusar mañana? Exacto Hay que ir a averiguar bien Para si armamos el plan B Si no armamos el plan B Bueno, para ver Algunos vamos a contrar Paso 1 Sabés por qué se te acusa Paso 2 Plan B Por si no sale O sea Eso Para que yo tengo acá La lista de cosas que anoté Primero Testigos Testigos a favor Putas felices Hay que reclutar una buena buta Y teñirla toda de rojo Y que se sienten todas En la parte de testigos míos Y que todas testifiquen Diciendo que yo soy El verdadero capo Loco Y que siempre le pago bien A mí me dijo Verónica Que iba a testificar para vos Sí, sí Por eso Ya tenemos 3, 4 Que están ready Hay que buscar un par de más Y teñirle el pelo El milanesa Si va a tener el pelo de rosa Si va a poner una peluca Y se va a poner un cuero Que también nos sirve Loco Porque somos inclusivos Perfecto Y aparte tiene buena testa Investigar testigo de la otra parte Amelazarlos Y acuchillarlos Y asesinarlos Y cortarlos en pedazos Y tirarlos al mar ¿Eso es lo que está hecho? Eso déjalo con un Poner un asterisco ahí Claro Dejalo ahí Quizá no hace falta Está bien, loco Está bien Conseguir un abogado No sé por qué lo puse Número 3 Pero creo que si va Número 1 En caso de que Mati no pueda ¿Qué más se me ha abogado? Entonces ¿El ruso o esto? Loco ¿Vos podés? Lo que pasa es que el ruso No sé si sabe mucho Lo de las leyes De esta ciudad ¿Ves? Las leyes Tiene mucha labia también Pero de leyes no conozco Y yo Y si no Enrique Enrique Lo metemos al Ricky nuestro Digamos Pero si a Enrique Ya lo contrataron Del otro lado No creo A ver igual ¿Qué pasa chiquito? No, no ¿Qué pasa chiquito? Bueno Yo quiero repartir Repartir palazos Yo quiero repartir palazos Palazos de justicia Tito ¿Qué? Si es carcela Y todo eso La contrademanda del estado Puede ser millonaria Puede saldar lo que vos me contaste ¿Me entendés? Podemos pedir 5 palos Te quedan 4 palos vos Y un palo me das a mí O a los salvados Y al viento también Tito necesito que saquemos las cosas La camioneta ¿Puedes sacar la tuya Y metemos todo ahí? Dale Porque tenemos que salvar No sé No sé qué pasó No sé qué está haciendo Pero lo sigue la pol Escuchame Dejo acá en el piso Uno fertilizante Estaba en la guantera Bueno Dale Ustedes pueden meter ahí cualquier cosa Cheto ¿Cuánta policía va a ser una locura? Sí, va a ser una locura Habría que hablar con... El objetivo es la carretera El plan B En el caso de rescatar a Tito Habría que ver bien lo que dice Cruzar un camión Y después no sé qué más tenía pensado Pues mira Cruzar un camión Y aparecer todos Todos nosotros en autos Claro, ahí la zona del puente Comenzar el tiroteo Y que intentar bajarlo del auto Al Tito Si no Mira hay dos Y lo recoge Listo Eso es bueno Pero igual hay dos opciones Está la opción Asesina Y la opción Salvadora La asesina es Cuando el camión se pone enfrente Tratar de uno Con un arma ahí De larga distancia Tratar de pegarle un tirito En la cabeza Al que está manejando Cosa de que no puedan escapar Y ahí Nada Me rescatan ¿Entendés? Y la otra es bueno ¿Qué hiciste? Fuiste un genocida Que te vas a ir Que encarna a perpetua Que vas a matar a un policía Eh, pero vos sabés ¿Cómo pasas a un policía en el medio? Si ustedes quieren Nosotros matamos a los polis que sean Brotito El juicio es más que ganable Pero todo esto Pasa si lo perdemos Beto O sea Todo esto pasaría en caso De que lo pierda Y que me estén trasladando A la comisaría Si sale todo Ya, ya que tengo que perder Compa Yo prefiero morir Antes que caer en cana No, ya sé Tito Pero no te va a pasar nada El plan B Te sacamos de ahí No pasa nada Bueno, perfecto Entonces, compa Tenemos que trabajar Todos juntos Nada más Como dice el viento Tito, es esa Es esa El viento cárcel Primero asegurarse De que te acusan Eso es lo primero Para ir por la sonda De la paz Si no pasa Plan B Eso es verdad Pero bueno Tenemos eso Yo creo que ya estamos Con este tema Podemos ya ir A pobre Margarita Que la tenemos acá Hace cinco horas A que nos ayude Tenía que quitarte Margarita No tenés frío Margarita Por eso no me hagan pecado Margarita Te voy a subir la tarifa Te voy a dar 15 mil Vamos a quitarle ¿Y dónde se va a ser juzgado? ¿Y la Casa Rosada? ¿Y la Casa Rosada No tiene cámara? ¿Cómo cámara? Hombre, eso tiene que tener Cámara de seguridad Si tú sabes Dónde está la cámara de seguridad Y de dónde va la cámara de seguridad Depende de dónde ve Tú puedes poner una persona De forma que sea Que sea rápida Y que sea consciente Para poder hacer un ataque Pero pará ¿Vos estás hablando De dónde va a ser el juicio? ¿O de dónde fue el motivo Con el cual se le acusa al Tito? No, no Eso me da igual Lo que estoy diciendo yo Es para tener Digamos que Cuando tú haces el juicio Tú siempre estás en un lugar blindado Y ese blindado Tiene una electricidad Esa electricidad Se puede trucar Entonces Esa cámara se puede ver Cuando En este caso La Fiscalía Quiera mostrar Probarse en tu contra De la nada Pum Se puede ir el internet Y no se puede ver Se puede ir la luz Y sacarlo Ahí sería el momento ideal Esa es buena Esa sería el momento ideal Y al coche Va a ser un coche blindado Pero Es un coche Que cuando tú Lo cierras Es automático O no es de manual Y que si es automático Al coche se truca Igual se puede abrir No pesa nada Esa es buena Pero tenemos que saber Pero tengo que saber Qué coche es ¿El coche cuál Decís Margarita? Claro Depende del coche Porque yo no puedo No puedo ir A todos los coches Para poner al microchiz Solo puedo ir a uno Pero voy a decir De la bomba Claro Al que te vayan a llevar A ver Yo siempre digo Cuando hace Algo como eso Los átomos se juntan Eso es lo que hace Una expansión Yo nunca hablo De una bomba Pero sí que hablo De un efecto Térmico Un corto de la electricidad Un efecto térmico Entiendo Entonces Se puede hacer Un efecto térmico Es decir Una bomba Está bien Entonces Tiendo a la perfección Entonces habría que averiguar Cuál es el auto La matrícula Y todo eso ¿En dónde? ¿En dónde te van a llevar? Es un plan muy complejo Ese Pero Ese me gusta Si sale bien Igual Está bueno Puede salir muy bien Sí Claro Es que yo estaba escuchando Pero mientras estaba pensando Un poco Que nunca estaba de mal Bueno Margarita Cualquier cosa que se te ocurra Decinos A ver Qué te podemos dar Qué te podemos ayudar Porque Hay que hacerlo bien ¿Pero vosotros queréis atacar En el juez? No, no No, no En el juez No se puede hacer nada O sea Lo que pasaría La única forma de ataque Sería O antes o después El antes sería los testigos Y el después sería Si yo llevo a caer preso Me tienen que rescatar En el trayecto A la prisión federal Claro Serían A ver Cuando tú haces un delito de eso Siempre se espera al antes Porque nunca quieres saber Si te van a meter o no Entonces Al después yo pienso Que ya no se lo van a esperar Eso es verdad Se lo van a esperar Cuando tú preparas Al después Ya sabes Toda la maquinaria Que tienen de antes Porque la van a sacar Para proteger ¿Sabes? Entonces cuando Cuando la enseñen Ahí tenemos que apuntar Para ver lo que tienen o no Entonces tendríamos como Una hora Para hacer Todo Una hora Hora y media Depende de cuando sea el juicio Depende de la duración Eso es verdad Eso es verdad Eso tenemos que estar atentos Y aparte Otra cosa Que es la de hablar Con los mafiosos A ver si nos prestan Por esta ocasión Armas largas o no Porque la policía Ayer cuando entró Al puticlub Tenía escopeta Ametralladora y todo Y si vamos con pistolita Por más que seamos manos Van a dormir a todos Están armados Hasta los dientes Ya nos hemos puesto En contacto con ellos Y luego lo hablamos Bueno tenemos que ver Así que Perfecto Estamos ready entonces Tenemos tiempo Para pensar hasta mañana Y si querés Margarita Hagamos eso ahora Lo de la compu Vale Podemos hacer varias cosas Cuando estemos allí Podemos ver Lo segundo es averiguar Los cargos Matías ¿Vos te podés encargar de eso? Yo me cargo de eso Pasa que el fiscal Está durmiendo ahora Lo que hago Ah ok 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 No puedo ir a la casa Pasado así Bueno Pito ¿Para dónde Necesita ir? Seguridad No sé ¿Qué hacemos? Así hacen eso Necesito primero Que me desactive Acá el GPS Y lo ponga Como que estoy acá Si vamos al digital ¿Sabés qué podía hacer? ¿Sabés qué podía hacer? ¿Qué? Ve a la casa rosada Y haz fotos De todas las cámaras De todas las ubicaciones De la cámara Eso trámelo a mí ¿Puede hacer eso Dirti Money? Ok dale voy Puede hacer de dónde están Y sobre todo La altura A la que está Porque depende de la altura Pertenece a la red De la planta de abajo O la de arriba Entonces eso necesito saber ¿Cuál sería la casa rosada? No sé dónde está ubicada A ver Voy a buscarla Está en el GPS Con un icono medio Naranja A ver Es como un castillo Claro Es el mismo La casa naranja Para que pelo todo Ya lo encontré Bien Le saco todas las cámaras Bien También tiene que mirar Si hay cámaras de fuera De fuera Foto con tablet O foto con teléfono Ah no Con teléfono Con teléfono Perfecto Pero que se vea Bien ángulo Para ver dónde Indica esa cámara Que se vea de lejos O bien de cerca La cámara Para que se vea la altura Tú hazme fotos De una cámara Porque eso suele ser Todo igual Eso tiene el mismo mecanismo Entonces enséñame la cámara Para ver Cómo tiene la entrada ¿Vale? Eso ya lo sé yo Entonces Y después me hace la foto De dónde enfoca eso Bien, bien, bien De dónde enfoca A qué lugar ¿Vale? Ok Y mira también por alrededor Bien Le voy a sacar Mira ya sé Arriba Arriba está la turbina ¿Vale? Está la turbina Que es de viento Y de electricidad Suele estar de por viento Entonces la turbina Lo que tiene que hacer Es mirar con qué se abre ¿Puedes decir que me suba al techo? Mira el baúl acá Decime si te interesa esto A ver De arriba Entonces arriba lo que va a tener Es una puerta Eso lo tiene que abrir Bien Se lo zarpamos a un pibe ahí Que dejó el coche abierto ya Me sirve compañero Yo esto te lo vendo En cinco minutos En barrio bajo Uy a la mierda ¿Cuánto cuesta todo esto? Tendría que ver cuánto cuesta compañero Pero que se vende fácil Se vende re fácil Mirá yo si querés Te lo voy bajando Y te lo voy metiendo ahí En el cajón de tu casa O te lo dejo por ahí Porque son muchos kilos ¿Viste? Dale compa Si no te pueden agarrar vos con esto Claro ve A la mierda No podés llevar más de uno Es una locura A la mierda Compa Es gigante esto Llegó la yerba para el mate Dale guayú Es una banda Oh me gusta el mate Margarita Aquí yo eso no lo he probado Uy creo que no te lo he probado No tengo espacio para más nada acá eh No no tengo espacio boludo Está lleno de droga ya Vamos a mi casa Si vamos a mi casa Carrera de yerba Bueno después me decís cuánto la vende Y eso viste Obvio yo te paso todo compa Olvídate Yo cagado no te voy a cagar Mati Yo no tengo llave así que te la dejo acá en el piso Dale dale Conseguir algo de pastillos Eso es bueno Pastilla Tengo No no tengo Pero puedo conseguir Marolio La dejamos acá en el suelo Marolio está Desde el comienzo del día Amigo ídolos ladrillos son muy grandes ¿Esta era tu casa? ¿Eh? ¿Esta era tu casa no? Si esta es mi casa Ven ven Voy Che escuchá Mirá esta ruso Dime ¿El qué? Mirá esto ¿Cómo se llama? La tartamuda La tartamuda La tartamuda La cariñosa ¿Cuál es? La tartamuda Tiene la mano compi Si pero ¿Cómo se llama ese arma? Eh a ver Yo tengo la vergueta Mirá Mat 49 se llama esta Ah la Mat 49 es tremenda Es de una mano ¿Y la puedes ocultar? ¿O se te ve cuando Cuando caminas? No se te ve Se te ve en la panza Uh Eso es lo malo Ahí voy Margarita Bancame que guardo este último Si no pesas de nada Ahí está Decime Mira ven Yo te traje un regalito Ahí Ahí voy Dirti No querrás hacer nada sexual ¿No Margarita? Ay dice Mira De aquí vamos a sacar Microchip Perfecto Es el microchip Que vende una caja Adorval ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es el microchip No tiene identificación Entonces bueno ¿Vale? Perfecto Ese sirve entonces Sí Pero necesito Unas pinzas Y un desatornillador Perfecto Y también tienes Que quitar la electricidad Porque entonces No lo voy a poder La electricidad Se apaga de acá De acá mismo Pero yo te consigo La pinza y eso Acáme que la tengo Acá arriba Capa Margarita Carra Una Pinza Y Destor Y Shad Ahí está Margarita Tomá Vale Llame Mientras voy haciendo eso Y ahora subo Ahí está Ahí te lo di Voy a cortar la luz ¿Vale? Dale Cortala de ahí Dale Dale Que mirá que yo me camuflo En la oscuridad Loco Se me ven los dientes No me aviso Se ve un brillante Amarillo En este delito Que se te acusa ¿Vos mataste a alguien? O Algo por el estilo Enfrente de la policía O lo que sea No Matar no mata a nadie Pero apuñale a alguien Y el Dirty Money Lifestyle Dog Doggy En el video Lo tiene cargando Al fiambre Pero no está muerto Pero bueno Anda a explícale eso ¿No lo conoces de esa persona? No Porque pueden decir Que era una joda No lo conozco La verdad Era un random Que estaba por ahí Se me hizo el piola Mientras estaba discutiendo Con las butas Y la apuñalé Vos viste que soy De sangre caliente yo Tito El pibe ese Que nombrás siempre ¿No es artista? Sí es artista Dirty Money Lifestyle Doggy Dog Bueno ¿Y por qué no decir Que fue un videoclip? Esperá Voy a tener un llamado Es buena esa Es buena esa De las butas Erran actrices Para un videoclip Es buena esa Y que se lo ha inventado Toto Es buena esa Me gusta esa La dejamos de loca Por favor Necesito un poco De silencio Porque te voy arriba Que ahora te necesito Necesito Trabajar en un silencio Tiene flojita casa Tiene que estar escondida Vamos compa Que la Margarita Necesita espacio La jefa Necesita espacio Es re grande Hay que mentirar un poquito Algún día ¿Le gusta mi mansión? Ahí me da la tufo Bárbaro Pero está linda No hace la galleta No, no parece Lo mismo me dicen Las butas Compa En serio El mismo olor Que mi prima Pero una vez que la ven La saco del boxer ¿Sabés qué, no? Miran de opinión Che, buena idea La tuya Beto ¿Sí? ¿Te parece? Sí ¿Sabés lo que dijo Dirty Money Lifestyle Doggy Dog? Acaba de decirme Beto Que en el video ese Vos sos mi artista Y yo te tengo firmado Y está el contrato Ya hace unos meses Entonces podemos decir Que era un videoclip Para tu próximo tema Se llamaba Las butas de la city O algo así Listo Yo declaro eso No, estamos firmando Un videoclip ahí Pero te vas a tener Que cantar ahí Me van a pedir así ¿De qué tema? ¿Entendés? ¿Qué vas a hacer ahí? Te tenés que poner una pista Y te tenés que cantar un tema Listo, lo que sea Escribite ya Lo que se parezca Al título Sí, grabate una canción Compa Y que hable sobre Las putas La calle Y el maleanteo Y las puñaladas Inocentes ¿Entendés? Cosa que tenga sentido Con el video Igual hay que grabar Una partecita También ahí mínima Como para mostrarle Que al menos Estaba en continuación Claro Como que estamos En otro lado Decirle que lo estaban haciendo No, no, no Era un boceto Ya habían grabado una parte Y faltaba esa Uh, pará Lo que podemos hacer La contraparte del video Lo que podemos hacer Sabes qué es Eh, ir a la misma ubicación Con el mismo auto Y todo Claro Y estar todo ahí Y grabamos un video Antes del juicio Peso mañana Ok Un título de video Puede ser el No sé No transo con gato Yo transo con butas No, pero pará Ayer yo me recluté Un par de butas Y se me ocurrió Un buen nombre Eramos el Butan Clan El Butan Clan Es tremendo Ando con mi gang Ando con los pibes La Butan Gang Clan Los Butan Clan Y las butas quieren Vija 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 Las butas quieren Vija 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 Las butas quieren Vija Las butas quieren Vija Que perren ahí Que perren Que se pongan así Ahí va Y listo Es bueno eso, loco Está buena esa Esa ya es una idea Lo podemos tirar En la astrotófera No se lo hacemos Hasta en Hasta en Rumania Compa En Spotify En Spotify Pero bueno Estamos ready entonces Es Butify Es Butify Es Butify Y pensaron algo En caso de que no No salga bien El Ese es el plan B Compañeros Estamos pensando Si el plan B Es que tenemos que Esperar Que me vayan trasladando A la A la cárcel Y ahí en algún lugar Los cortamos Con un camión Con un micro Algo Y bajamos todo Con arma larga Y le decimos Que nos chupen bien la chota Y que al Tito No lo toca a nadie O sea Todavía no está Esa es la idea Hay que planear Para mí La idea es Por las buenas Porque imagínate Si están rodeados Todo Y están con arma larga Bueno Se van a tener que bajar Y si se retoban Lo acribillamos a todos No creo que te entreguen No creo que te entreguen En bandeja Se van a retobar Un poco Pero bueno Si de verdad Eso Si se van a retobar Para mí Tenemos que ver Importante Si conseguimos Algún policía corrupto Porque ese puede tener Un arma guardada Para mí ¿Entendés? Y ese sería Lo único que no Que no matemos Digamos Puede ser el mismo conductor ¿Entendés? Algo así Le ofrecemos algo Que le interese ¿Entendés? Y así Cosa de que Una vez que le apuntan Se queda quieto Y no intenta escapar Porque si intenta escapar El que me tiene a mí Es un quilombo ¿Entendés? Eso O bueno Agarramos a Margarita Y que haga un chip De que le apague el auto No sé Algo hackeado De sistema Que se yo Pero habría que pensar ¿Qué onda? Y Margaret Johansson Vale Tengo esto Que hay que tener Mucho cuidado Porque no se puede De caer Permiso chicos ¡Córrense! 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 ¡Mesa! 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 ¿Aquí esta mesa? Vale Quita todo eso Quita todo eso A ver Lo corremos Lo corro con la mano Solo he tenido un pequeño problema ¿Vale? Para poder Coger el microchip Tenía que quitar Tenía que dejar Un microchip Eh Tenía que dejar Un microchip Sin nada Entonces Lo que es dejar Yo siento la luz De fuera ¿Vale? Perfecto ¿Qué pasa? A ver Tito Oíme Lo hablo con Matías Y no sé Eso se calienta Pero Yo tengo un amigo Tito Que es abogado Y es muy bueno Pero de verdad ¿Eh? Sí Bueno de verdad Bueno bueno Tito Lo conozco de toda la vida El tipo es Bastante farandulero ¿Viste? Como ese burlando Ponele Ah ¿Cómo se llama compa? Capaz lo conozco Eh Se llama Se llama Garibaldi El doctor Garibaldi Perfecto Compañero Obviamente Si viene de tu parte Está más que aceptado Yo hablo con Matías A ver si lo conoce Porque él es abogado también Y si le parece una buena idea Que armen la defensa junto Pero es bueno El tipo es bárbaro El tipo es bárbaro Bárbaro Ahora cuando Si lo consigue Dejame que ahora Intento llamarlo Y le digo que venga para acá Me va a caer bárbaro Perfecto Perfecto Si viene joya Yo en una hora Me tengo que ir a dormir O sea a las 10 Pero si viene antes de eso Perfecto Lo traigo ahora Lo traigo ahora Esperá Esperá que le aviso a Mati Perfecto Ah era Sí me acuerdo Erra amigo Beto ¿Cuándo qué hora empezamos? Empezamos Yo estoy ready Apoyo el pie en algún lado Si antes Te voy a tirar en el sofá Sí es tremendo Ah el Kirchner yo sí Yo lo tengo Vamos a hacer una cosa Te lo voy a ir explicando ¿Vale? Quítate los pantalones Ok loco Bueno o te lo puedes remangar para arriba Y el carcetín quita Me llamamos Che estoy un poco cómodo acá Y los zapatos El carcetín o el zapato Para que no haga ataque Con la Porque te puedes echar un calambre Está bien Vale a ver La sillita No no A madridita no le va a faltar respeto Porque es la verdadera Capa mafia Boludo ¿Me está escuchando? No Ahora sí Vale No pensé nada A ver A subir un microchip dentro Que lo que hace Que la de una señal De GPS ¿Vale? El GPS Va al satélite ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a inhibir esa señal De GPS Es decir La vamos a bloquear Lo que vamos a hacer Es que El receptor que está arriba No reciba la señal ¿Vale? Perfecto No reciba la información Vale Yo lo que voy a meter Es el microchip Que tú tienes ¿Vale? Sí Te voy a meter El microchip Que yo tengo ¿En dónde? No me asustes Margarita Al microchip Va en una tarjeta SD Ah ok ok Lo que hacemos Con esa tarjeta SD Es decir Te voy a meter Un microchip Que en realidad Va a ser falso Entonces a la hora De abrirlo Eso no va a pasar Porque no va a explotar Ni nada ¿Sabes? Perfecto Perfecto Margarita Y ese microchip Que ya tenemos Lo vamos a meter En la tarjeta SD ¿Vale? Listo Entendidísimo Luego Vale Entonces necesito Que no mueva Ese pie Ningún bajo Puede Puede ser una señal eléctrica O sea Te puede dar un calambre Vale Lo que podemos hacer Es que el microchip Que yo voy a sacar Ese me lo llevo yo ¿Vale? Perfecto Y ahora Antes de ir Si quieres Lo que podemos hacer Porque tu amigo Tiene que hacer la foto Y vamos a ir A donde yo tengo Todos los ordenadores ¿Vale? Dale Hacemos eso mismo Vale Tardo un poco Perdón por el olor a patas Margarita Te saqué una foto Que saliste Saliste divina Los míos huelan igual Ojo con esa foto Gato Mirá que Margarita Es mi segunda mitad Ahora loco Ya lo sé Pero saliste divina Con las patitas así Hermosas Ah A mí me sí Ay gracias Cierna A ver si con cuidado Se abre y ya está Perfecto Perfecto Pero esto que es Vamos a hablar A tener una reunión Me está sacando un ship Vamos a tener una reunión Con un policía A ver si lo incorruptamos Perfecto compañero Vaya nomás Cualquier cosa me avisa Yo ahora me voy con Margarita Para el digital ¿Qué? ¿Hay algún lugar para cambiarse acá? No compa O sea está el armario Pero creo que no es para cambiarse Sí Ah sí Pero O sea Ah bueno No 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 ¿Qué armario? ¿Dónde guardas cosas? No donde Tengo los outfits nomás Pero no me puedo Ah ¿Te sirve? ¿Dónde es? Sí Es ahí atrás tuyo compa Parece un Ahí es un armario Mirá ahí Seguí derecho y a tu izquierda Ahí A la puerta de la izquierda Bueno escuchame Tito No esa no Esa ahí Ese Escuchame Voy a tratar de ir a sacarle fotos A las cámaras que necesita Margarita Dale compa Mándale mecha entonces nomás Nos vemos Nos vemos Gracias Gracias Yo tengo una noticia para vos Tito Decime compañero Y ya con esto te dejo tranquilo Beto Este Conoce a toda la ciudad Sí Que realmente conoce al bufé de abogado Bueno A Garibaldi O sea es el dueño del bufé de abogado de Garibaldi Asociado A la mierda Sí Es un lugar muy prestigioso Nos conocemos justamente Porque cuando yo estaba Antes de irme a Marbella Acá Tipo Trabajamos muchos juicios Él agarraba alguno Yo agarraba otro Pero Siempre de la misma mano ¿Me entendés? Tiene mi mismo código Así que Me dijo Beto Que lo iba a buscar Y que le iba a decir Que venga para acá Obvio Vos sabés que si viene de su mano Compa Yo Confío plenamente Más que yo Sabe cualquiera Lo que es leye El tema Él te va a decir justamente Todo Cómo poder hablar Qué es lo que tenés que decir En base a los cargos Que se te acusa Plantear una buena defensa Y obviamente Va a tener mi asesoría Lógicamente Por en el caso De que yo mañana no esté Y si estoy Podemos defenderte los dos Listo Perfecto compañero Dale Para mí Si está vos Lo hacemos los dos Y si llega él Bueno Por lo menos El plan se lo pasás vos Él va a llegar seguro Ah Perfecto Yo lo conoco ¿Lo habré visto alguna vez? No creo No creo Porque vive A menos que hayas Contratado a un abogado Alguna vez Y te hayas hablado De Garibaldi Está difícil Pero en lo que serían Los estudios jurídicos Y ese tipo de cosas Es un nombre relevante Tiene toda mi confianza Perfecto Este es el compañero No se diga más Dale Yo lo espero afuera Y si llega Te lo presento Listo ¿Cómo va eso Margarita? Vale A ver Ahora esto se puede Quitar ¿Vale? Mira lo que te he hecho ¿Vale? Se llama Geohacking Geohacking Es decir Vamos a cambiar La ubicación Que tú tienes Este microchip A otra ¿Vale? Perfecto Margarita Lo único que pasa Es que esto Si es verdad Que necesita Una maquinaria Para sacar esto Por ejemplo Una sierra Un tornillo Porque la cuerda Si que es potente Pero tú vas a tener La cuerda Pero esto no va a mandar La señal ¿Vale? Porque yo te he puesto Un microchip Que no funciona Entonces el aparato No va a recibir Ninguna señal Eso es lo importante Que aparezca Como que Como que no me moví De esta ubicación Margarita No pero ¿Quieres poner La ubicación aquí O quieras poner La ubicación En otro lado? No acá Porque mi idea Era poner Aquí ¿A dónde si no? ¿A dónde si no? Vale O sea yo Porque esta es mi casa Y si tengo prisión domiciliaria Tiene que aparecer Como que estoy en mi casa Entonces tienes que hacerlo aquí Vale Vamos entonces Te voy a coger Una bolsita de esta ¿Vale? ¿Solo la bolsita O querer el producto? Tengo producto Para darte Margarita Yo quiero la bolsita Y me tolchi Para que Porque esto No se puede despertar Perfecto Mándale mecha Entonces nomás Yo me voy a poner la ropa Vale Yo Antes de ir al Al digital Bueno O después Me tengo que cambiar la ropa Porque no me pueden ver En la calle Eso no No te preocupes Yo Te dejo mi camisa No nos desconozcamos Margarita Ah bueno Y tú me dejas A mí eso A ver si me queda eso ¿Vos decís que me queda eso? No me va a ir Como una sábana Bueno A ver Pero Si quiere No Era una idea Solo Yo quiero Yo quiero ¿Cómo no me voy a querer Margarita? Un sueño Para mí No no El digital Te dejo otra cosa Venga Arrugate Margarita Casi si me la cojo La concha De su madre Vamos a hacer Antes de que haya Una interferencia Con eso ¿Tiene coche? Sí Lo tengo acá Uy Decí que no me desapareció Que tenía todo Guardado acá Vale Tienes que ser Venme al digital Rápido ¿Vale? Pero yo te digo No vayas a aparcar Delante Yo te voy a decir Por donde entrar ¿Vale? Dale Che Los barrios Humildes eran los más seguros De la ciudad Me chorearon el coche Tito ¿Qué pasó? Los barrios bajos Son los más humildes Y al mismo tiempo Los más chorros Mati Me extraña Araña Escucha Mati Siempre Los barrios bajos Nunca me echaré en el coche No avisaste que venía yo Pero te va A ver Esos barrios bajos Que va vos Son machetos Seguro Estos son los verdaderos Barrios bajos Para la rotonda Escuchá Mati Tu compañero ¿Puede ir al digital El digital den? Así vamos para allá Porque acaba de desactivarme El microchip La margarita Vamos todos para ahí De una De una Yo ahí arreglo Garibaldi Acordate Garibaldi Perfecto Dale ¿Vos no vení? Dale Lo vemos allá Pasa que le dije Que le iba a esperar ahora acá Me dijo Beto Que le pase ubicación Y eso Pero bueno Como quiera Como quiera Yo para que no Esté a pata Dale voy Voy por si estoy a pata Porque no sé Si va a venir en auto No sé qué onda Mando un mensaje a Beto Que le diga Y que vaya directo Para allá Me lo marcá Que yo no sé Donde es Margarita Voy Va de aquí Yo tendría que cambiar De auto también Porque si me ven Con este auto Más llamativo Aquí tienen que hacer El conyuchir bien Y no ir por el medio De la carretera No por el coche Uy la sirena La concha De la madre Me siento rizar ¿Qué pasa? Están haciendo operativos Aquí Che ¿Y hay Hay alguna tienda de ropa Cerca del Digital Den? Creo que sí Pero claro Pasemos por la comisaría Mira Un alato Pero no vaya por aquí No vaya por aquí Ahora gira aquí A la derecha Sí a la derecha Aquí a la derecha Ah bueno ¿Y ahora? Y ahora aquí A la izquierda Ah la tienda Aquí hay uno Claro Pero no parca aquí Pero esto sí que es Pero estamos a una cuadra De la comisaría Margarita Me parece que me conviene Ir al Digital Directo Como tú quieras El cambio después Mira pasa el puente Pasa el puente Que también se puede llegar Para el puente ¿Voy derecho para acá? Eh... Sí venga vale ¿Iquierda? Bueno no No Espera espera ¡Ve por fuera! ¡Para! Pero Margarita Sos el peor GPS del mundo Hija de puta ¿Y por qué? GPS que ha tenido la pantalla Aquí me está miliando Tú ve Donde tenemos que ir Mira GPS Yo voy en el GPS Mirate Sí 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 Pero pensé que tenía un atajo Margarita Me está llegando a la comisaría Margarita Perú Tenía un teso Confía 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 en Margarita Tito Para loco No sabes compa Que con la droga Y la calle Loco Cuesta confiar Pero Margarita Escapa Loco Sabes que yo cuando no tenía plata Para el posirrán Me olía los pies Y me quedaba desmayado En el piso Alucinando Todo tipo de fantasía Margarita Está bien Saber eso A veces Vale Esperate Espera 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 Aquí No Espera Ya para atrás Ya para atrás A mi caso A mi caso Está bien Está bien Usted es la jefa Para atrás Y acá me dice a la izquierda A la izquierda A la izquierda No Ve para adelante ¿Qué? No Ah La calle izquierda Ve para adelante Ve para adelante Izquierda Izquierda Ahí Ahí está Ahí está Tú llamaste Y está el jefe Ahora para adelante Y ahora para la derecha Ahora para la derecha Para la derecha Para la derecha Otra vez Para la derecha Derecha Dice 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 Para atrás Para atrás Para atrás Ah El callejón Sí Y decime El callejón Hija de remil Personas honorables Bueno No había que partir ¿Cómo se hace? Tranquila Yo te pago la regla Para 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 Ah ¿Me bajo acá? Che Lo voy a dejar Cerrado El auto No había Un garage De casualidad Para que no me Desaparezca Un garage Por acá No hay Margarita ¿Tú quieres que te Cambie la ubicación O quieres Una pedicura? Es verdad Tienes razón Margarita Espera 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 aquí Esperen aquí Estoy corriendo Las cajas Loco Che Se repicó Margarita Me parece que la tiene Más clara Que todos nosotros Juntos Y nosotros Pensamos que era La que vendía CD rayado Del Budokain Tenkaichi Boludo Es terrible Mafiosa Es que Los mafiosos Son así ¿Viste? Terrible Tranfuga Olvidate Me habló Ruso No sé Qué quiso ¿Qué pasó Ruso? Chequeo A ver Nos está hablando También al mismo Tiempo El otro Somos Cuatro Cinco Perfect No puedo estar Sino un buen Porrito Lobo No Yo te entiendo Yo ya lo dejé Hace años Viste Yo te di Todos los ladrillos Porque si hay Alguien Que lo puede Mover Sos vos Ahí está Margarita Quiero Creer Que quiere Que vayamos Para allá Se había confundido De puerta La hija Opa Linda Posilga Margarita What the fuck Que onda Esta heladera No Es como Narnia Que alto Telo Tiene acá Margarita Baja Baja Por la escalera ¿Dónde está Matías What the fuck Está ahí Ven Ven No ¿Qué? ¿Una escalera? Baja Baja Ah Acabó La mierda Y yo que pensé Que me vendían El guitar giro 100% negro Cumbiero Boludo Nomás Ah La mierda Con razón Margarita La puta madre Mati Pero Margarita De confiar Vos creeme Acá Tiene muy bueno Contraste Mirá Si me tengo Aquí la comunicación Entonces podemos ver La cámara La cámara De todo eso Aquí Alto Si ver acá Uh Alto cortocircuito Hizo corto El Pentium 4 Margarita Vale A ver ¿Puedo jugar Valorant Sin lag Acá Venga Tenemos aquí Que decir Donde Podemos Donde quieras Que meta El microchip En el orto No Mirá Una Razer Tiene Compa Tiene el Fortnite Te debe correr A 300 FPS ¿A cuánto ¿A cuánto Me pido El valor El valor Acá Aquí No hace falta El valor Porque el valor Se queda Pequeño Aquí Eso es La de arriba ¿No? Sí Lo que vamos A hacer Es Dime la ubicación Que quiera poner En el microchip La rotonda La rotonda Que hay En mi casa A ver Esto Che Y va a venir Ese Garibaldi Porque si no Hablamos directo Mañana con él Porque yo tengo En media hora Ya me tengo que ir Sí No Yo creo que Para antes de media hora Quédate tranquilo Ya te gestiono todo Y yo también Tengo que hacer Un par de cositas En menos de media hora En realidad En 20 minutos Ya Sos una persona Culpa Quédate tranquilo Tito Vale Ahí está Me tiré en mi casa En la casa De titan De titan Todo lo anterior Vale Ya Lito Estamos terminando Oh Ah Sos libre Bueno Vení Mati Momentariamente Dance for me Dance for me Dance for me Wow Oh Dale Margarita Mándale cumbia Dance for me Dance for me Dance for me Wow Oh Oh Fritito 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 Libre Vamos Dance monkey Dance monkey Dance monkey Dance monkey Guau 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 Oh oh Ya lo feo Oh Margarita Llegaste a mi vida Volando Y te quito las alas Y te quito las alas Y barbaco Fritito No eh Margarita de verdad Loco Te pasaste eh Yo pensé que vendía Videojuegos rayados Nomás de play Doh Pero ahora por lo que veo No te corre el valor A 30 fps Y eso Es de mi máximo respeto Así que vos sabés que yo Acá tené un soldado Margarita Y de hecho Te voy a pagar por tu servicio Loco Pasame tu Eh Es 1, 6, 9 Mira lo que Por demás Aquí es una cosa Por eso le he pedido yo La información Si perdón Que es que los dos No cabemos Ahí te mandé 25 lucas Margarita Vale Por eso Yo le he dicho La información A tu amigo Porque desde aquí Se ven las cámaras Mira Aquí está tu chief Localizado En Argentina La rotonda ¿Y ves? Perfecto Si Acá Monitoreamos todo Margarita Toda la inteligencia La hace vos De acá Claro Entonces lo que podemos hacer Es con la cámara Ponerlo aquí Y yo estoy desde aquí Avisando Ah la rompiste Margarita La verdad Soy una crack Sin palabras Margarita Ahora lo único Que habría que hacer Hablar con el abogado Y me tengo que cambiar La ropa Y poner una buena Mascaruki Vale Bueno estamos libres Entonces para hacer eso Margarita ¿Ya? Claro Sí ¿Y esto? ¿Qué tenés? ¿Otra cosa más secreta todavía? ¿Puedo ver? Sí Claro ¿A ver? Ah Después pasame tu número Así cuando Ahora te lo voy a pasar Mati Ah Acá tenés como la batería Esto es como un búnker No no Es yo no una batería Esto es la bomba ¿Pero una bomba que puede explotar? Claro Ah Corte por si Por si se auto destruye todo Eso es la bomba No Margarita ¿Qué haría por aquí Poner un montón de espacio Para poder huir Por si viene alguien No Margarita Nadie va a venir Antes que venga alguien Yo voy a morir Margarita Cuando vos tengo un problema Yo pongo el pecho Loco me salvaste la vida Te ganaste Todo barrio bajo Conmigo Margarita Vale Muy bien Vos sabés que barrio bajo Responde por vos Gordis Che ahora hablando en serio Margarita No me vendés Un parlante Loco Para escuchar unos temas ¿La radio? La radio Si Si claro Si si El problema Lo tiene acá Mi cliente Y me gustaría Todo asesoramiento También Mira Vamos a seguir Por aquí mejor Venme Por aquí más fácil ¿Ahora dónde? La ubicación ¿Ahora dónde? Pasá vos Para aquí chicos 216 Dale ahí te mando Estamos detrás de una tienda No te asustes Che me está llamando El Ricardo Fuerte Loco Detrás de una tienda De tecnología Ahí le voy a mandar La ubicación Hola loco ¿Cómo andás? ¿Qué chiquito? ¿Qué haces Ricardinho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Acá todo en orden Arrancando un par Con un par de trámites Escuchame ¿Querés hablar conmigo? Me dijo el de acá Yo no compañero Yo no quería hablar con vos ¿Quién te dijo eso? No El de acá Me dijo que Tito Calderón Estás sacando una foto O algo así Me dijo Mirá que quiero hablar con vos ¿Todo bien? Ah Todo bien yo compañero Acá estoy En un McDonald's Comiendo algo Tranquilo Disfrutando de la buena vida Cero estresado ¿Te puedo hacer una pregunta? No soy policía Está bien Sí Lo que vos quieras Ricky Lo que vos quieras Llame ¿Qué onda las chichis? ¿Las chichis? ¿Estás trabajando mal? ¿Cuál chichis compa? Chichisola Con la que hicimos el servicio El otro día Tus nenas Ah No es una buta esa Son unas butas compa No están laburando más conmigo esa ¿Qué pasó? Contame Eh ¿Viste cómo son las butas? Ricky Vos le das Una mano Le conseguí un laburo neto Confiable y gentil Y así te lo pagan Tradicionándote Y haciéndote Y haciéndote la pasa mal ¿Entendés? Quieren plata Y bueno Típico de buta ¿Vos la tenías al día a ellas? Yo la tenía completamente al día Compañero ¿Con ellas seguro? Sí 100% Tengo los recibos Ricky ¿Lo recibo qué? La factura De los angustitos de miga Corro de mierda Pará No me hablas así Ricky Que vos sos el verdadero Putañero Yo me acuerdo que vos les pegaste Todo a la reconcha de tu madre No me olvido yo ¿Te pagué por el pack premium o no? Escuchame una cosa Me pagaste Me pagaste por el pack premium Loco Estaban en blanco todos O no me facturaste vos Ah no me facturaste Lito No vemos la corte Entonces la concha de tu madre Lito te hago mierda en tribunales Hijo de puta Mi puta está en blanco La concha de tu madre Y blanco te va a quedar En blanco te tenés la cola A vos No a vos Que te parió ¿Qué te pensás? Que soy un boludo Te rompo en tribunales Hijo de puta Te voy a agarrar No me vas a chupar la pija Ricky La concha de su madre Escuchame Se la repica el Ricky compa Me la acaba de picar Te puedo ver la fuente Me acaba de confirmar Que va a ser el El psicólogo Y va a decir ¿Cómo se dice? El abogado de las butas Hola muchas gracias Ok ¿No lo va a tomar la pijalía entonces? Ahora te llamo ¿Por? Vení Vamos acá atrás Porque le pasé la ubicación de atrás Pero a ver ¿Y por qué hay una puerta de atrás? Frente ahí Por la duda Escuchame aguantame un segundito Que por lo menos Te lo presento Para que lo vea ¿Viste? Obvio 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 Ya después Te vas a la tiendita Si, si, si Lo voy a dejar El auto más cerca Como corre la gorda A ver que tengrimos por acá Ah, listo Un par de semillitas Bueno, todo legal Pensé que tenía más cosas ilegales Pero no Un par de cosas para plantar Que al final no me dio el tiempo para plantar Esto me lo voy a poner acá Esto me lo voy a poner ahí Y esto me lo voy a poner ahí Che, estuvo buena igual la preparación Yo ya me voy en un toque Gente, así que Pero si trabajo ahora en el Vatulaque también Ah, buenísimo entonces Maradito Está bien, perfecto Claro ¿Cuánto? Somos mucha gente Maradito Hola, ¿quién habla? Escuchame Daca, Jacobo Escuchame Daca, agendame el número Es verdad Te tengo que agendar la puta que te parió Escuchame Soy tortito No me tenía agendado Escuchame Ya saqué foto Todas las cámaras Ya tengo todo ¿Dónde está? Perfecto Escuchame Me acaba de llamar el Ricky Port Me dijo que vos le dijiste que quería hablar con él Como algo así Sí, no dijiste vos que querías hablar con él Sí, no, no No quería hablar con él igual Pero ¿sabes lo que me confirmó? Que él va a ser el abogado de las butas de mierda Así que mañana le rompemos el horto en la corte al pelotudo este Bueno, viene ahí Le dije que te llame al toque Viene ahí que te llamó Listo Listo, compa Escuchame ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si le llevo la foto Le tengo que llevar la foto a Margarita ¿Dónde está Margarita? Margarita ¿Conocé el Digital Den? Margarita, di WPN Sí, lo busco Estamos acá Pero en la parte de atrás Tipo, en un callejón justo atrás de eso Listo Decirle a Margarita que le llevo la foto Chau chau Ahí viene el doggy dog Dirty money tag style Que le sacó la foto a las cámaras ya Bien Justamente le iba a decir eso Que me des el número Pero si ya viene para acá, buenísimo Así ya le da el número a Margarita Y le pasa toda la foto Perfecto ¿Y el amigo tuyo ese? ¿Qué onda? Viendo a Garibaldi Ahora también me va a dar 10 WPN acá Me acaba Te conté que me acaba de llamar Ricky, ¿no? ¿Dónde estás amigo? No te veo Saltá Pegá tu saltito Ahí estamos Que me acaba de llamar el Ricky Y me acaba de confirmar Que él va a ser el abogado Mañana de las butas Así que le vamos a romper bien el orto A ese hijo de puta No, pero pará, pará, pará Vos tranquilo Yo al Ricky lo conozco Le puedo parlar, ¿me entendés? Que me tiene información No sé Yo también lo conozco Y me acaba de recontrabardear No sé Que le habrán hecho Un paquete premio Un doble turbo Una paja turbo Y ese es más putañero que cualquiera Por una puta traición a toda la Es más putañero, olvidate Y está re pegado en todo Vos fijate que lo detallés Si se enteran, lo matan Escuchá Ese es más corrupto que todos nosotros Yo le digo que te he olvidado Y acomodamos un poquito las cosas Para que él quizá no cita un testigo O para que defienda mal Que se confunda con las palabras ¿Me entendés? Que pierda el juicio Después le pasamos una parte Si nosotros la puta nos chupa un huevo Y a él también le deben chupar un huevo Mirá, yo que más o menos Le saqué un poco la ficha Para mí, el chabón es el más corrupto todo El más hijo de puta En ese sentido Es como mejor llama a Saúl Pero Una puta tira más que mil palabras Dijo Mahatma Gandhi, compañero Y yo te aseguro que si le hicieron la paja turbo El chabón lo tienen ahí Yo la conozco a mi puta, compañero Te lavan el cerebro de una chupeteada, compañero Para mí Está difícil Colmearlo o algo Pero bueno Se puede intentar igual No, olvídate, olvídate Vamos a ver la manera O sea Déjame charlarlo Porque él ni siquiera es abogado ¿Me entendés? No es matriculado Ya desde ahí vamos a tener un problemita Yo no estoy matriculado Pero ese amigo Imaginate que anda en la calle Sabés cómo se falsifica la matrícula Y olvídate que lo de mes Sí Pero escuchame ¿Vos te tenías algún tipo de problema? Si en alguna jugadita de defensa Yo digo que vos estás medio loquito No, porque tenés razón, compa No, pero vos no tenés idea La cantidad de gente Que terminó siendo iniputable Justamente por el hecho Vale, ya está He hablado con el policía Ya está todo resuelto Tenemos un plan Sí, tenemos un plan Tremendo Loco, acabate de llegar El abogado Barribaldi El Tremendo Perfecto Bánqueme que le mando el pilo Está acá dentro Tráelo acá, por favor Para que está Está revisando un par de cosas Vamos a matar dos pájaros un tiro También Che, escuchá Tengo unas nuevas Tengo unas nuevas Yo me tengo que ir ahora en Menos de 10 minutos Escuchá Me acaba de llamar El Ricky confirmado Que va a estar del lado de las butas El hijo de remil puta Como sospechaba Bueno, bien Es buenísimo Quiero hacerle pija ahora Mirá, yo lo que le decía Acá a mi compañero Es que yo sé Que el Ricky es corrupto Es todo lo ilegal El abogado más ilegal del mundo Que es fácil de coimear Todo eso Pero también sabe a quién conozco yo A mis butas A mis ex butas Y yo sé que si le hicieron El paquete Super Premium Extra Express Y la paja Turbo Ya lo perdimos a Ricky, loco Con lo putañero Que es ese hijo de puta Y con lo puta Que son mis ex butas Me parece que lo perdimos Pero bueno, nada Todo se puede intentar Igual, compañero Todo se puede intentar Voy a buscar al doctor A ver si Bueno, pero tenés que escuchar esto Escuchá Tenemos un planazo Para matar a dos pájaros A un tiro, para A ver Ayudate a vos Y hace cagar al chileno Decime, decime La idea Para pagarle al policía Por la ayuda que nos da mañana Vamos a hacer una plantación Y lo vamos a agarrar al chileno Como pareciéndole trabajo Que nos tiene que cuidar las plantas Corre y agarrarla Alguna huevada así Sí Y vamos a hacer que la riegue Entonces le vamos a decir al Kirchner Que vaya a esa ubicación Entonces se va a agarrar las plantas Y lo va a agarrar el chileno también Uuuuuh, es buena esa, compa El método de pago ahí Para el poli Y va a agarrar alguien con 30 plantas O más Nooo, es buenísima esta En serio, acá es Tito, Garibaldi Soy yo, Garibaldi, ¿cómo le va? Doctor Garibaldi Mucho gusto, seguime A ver Vamos a dejarlo charlar solo Si después hay cosas que me digan Sí, 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 tremendo Bueno Escuchame Tito, te la hago rápida Yo vine solamente porque me lo pidió Beto Sí No sé qué hizo bien Perfecto, perfecto Me habló muy bien de vos el Beto Así que vos sabés que para mí lo que iba Ese viejo cagado de palabra santa ¿Te entendés, compañero? Yo nunca perdí un juicio, ¿me seguís? Te sigo ¿Cómo era tu nombre? Garibaldi, Jerónimo Garibaldi Jero, bien ahí Garibaldi Está bien, loco ¿Cómo? ¿Cuántos juicios tú diste, a ver? Eso no es importante ahora, ¿sí? Vamos al foco de cuestión que me dice el Dr. Rey Que tenés que irte Sí, sí, sí Me tengo que ir en unos cinco minutos más o menos Por vos las tiro a Diego, Garibaldi, si es necesario Pero vamos a grano Escucha, poneme al tanto, poneme al tanto Dale, poneme al tanto Porque yo tengo una reunión ahora Te voy a decir todo bien rápido Y para que vos entiendas más o menos Pero prepárate porque te lo voy a decir bien rápido ¿Está bien? Van Yo manejaba todas las putas en Barrio Bajo Entonces, ¿qué pasó? Tenía dos hermanas gemelas que estaban en Barrio Bajo Trabajando para mí Entonces no tenía nada y yo le di trabajo La defendí de todos los malditos malhechores Entonces, ¿qué pasó? Le hice ganar plata Pero, ¿qué pasó? Son putas y la puta no le gusta Que me vea mejor que ella Entonces, ¿qué hicieron? La plata que yo le di no le fue suficiente ¿Por qué no le fue suficiente? Porque yo le daba el 90% Va, me quedaba el 90% Y ella se quedaba en el día, ¿entendés? Entonces no le sirvió Me vieran a mí con toda la pincha Todo repiola ¿Y qué hicieron? Me traicionaron Cuando me traicionaron me enteré Fui, las amenacé con arma de fuego Y le dije que eran unas hijas de puta Lo que no me di cuenta Es que me estaban grabando Me grabaron Entonces ese video lo están usando para extorsionarme Me extorsionaron ¿Qué hicieron? Ayer fueron al juzgado Y me metieron una denuncia ¿Para qué la denuncia? Para que me citen ¿Para qué me citaron? Para que mañana en el juzgado Me rompan todo bien el orto ¿Entendés? Porque eso es lo que quieren hacer Yo tengo antecedentes Hace muchos años ¿Entendés? Hace muchos años que tengo antecedentes Entonces Ellas quieren jugar con estos antecedentes Y quieren jugar con el video que tienen Y todas las cosas Diciendo que era sexta fea Ella y a muchas otras chicas Entonces Así me quieren agarrar Y me quieren meter preso Y me quieren quitar todos los bienes que tengo Para cobrarse todo lo que dicen Que supuestamente le cagué La maldita hija de puta Que hasta las tetas le pagué ¿Entendés? Esa es la situación Escuchame man No tenés ningún problema En eso que me acabas de mencionar Tenés solamente dos delitos ¿Sí? Tenés el delito de extorsión Que es un delito excarcelable ¿Sí? De seis a tres años de prisión Menos de tres años de prisión Es excarcelable Y después tenés el videíto Que me dijiste Quedate tranquilo No te preocupes No No es probatorio No es material probatorio Así que vos quedé tranquilo Es juicio de jurado ¿Me dijiste? De jurado Exacto Juicio de jurado Bien Quedate tranquilo Acá estoy Garibaldi ¿Sí? Y no soy Garibaldi Solamente por sentarme A hablar pelotudeces Soy Garibaldi Por el respeto Que tengo dentro De una casa de juicio ¿Me entendés? Te entiendo Garibaldi Te voy a decir dos cosas Para que tengas en claro man Una Es que me gusta el rugby Y dos Es que no pierdo juicios Ya te saqué la ficha de una Entonces Garibaldi Bueno ¿Me seguís o no me seguís hasta acá? Te sigo Estupendamente Bien Yo voy a trabajar Toda la noche de hoy man Toda la noche Esto te va a salir un ojo de la cara Te aviso Te aviso Plata tengo de sobra Mientras gane el juicio Plata voy a tener de sobra Así que vos quedate tranquilo Si vos decís que no perdés ningún juicio Man Nunca perdí un juicio En toda mi vida En toda mi vida Perdí un juicio Confío en Montos Sí compañero Que respetamos mucho En la casa de los juicios Nunca ha perdido Pero se fue de la ciudad Porque se le venía un bolonki bárbaro Bueno La verdad que sí Ah ¿Vos sos el doctor Rey? También eres el colorado Mati Yo soy Mati Rey Está bien Perfecto Mati Un gusto loco O sea Te explico man Te explico man ¿Sí? Te explico Porque no tenemos tiempo que perder Me voy a poner a trabajar Con mi cuerpo de abogados Y con Matías Listo Hay Matías que te meta todo al tanto Cualquier duda que tenga Vos ya sabés Yo la idea que tenía era No sé qué te parece Que todos los testigos sean butas O sea Agarramos gente La tenimos de rojo Como la insignia de mi marca de butas Y que hablen todas diciendo Ay sí Me trata re bien Y me paga todo el día Y estoy en blanco Y no sé qué Te escucho Te escucho Lo único que te voy a pedir Es que no me mientas Jamás te mentiría vos loco Mentirte a vos Mentirte a mí Garibaldía Así que vos quedate Más que tranquilo Compañero Man Yo le digo a todos mis clientes Lo mismo Mentirle solo a tu mujer A tu abogado Y a tu doctor Nunca Perfecto A mi doctor Jamás le mentiría Tampoco Porque si no La verdad La verdad no lo lleve al médico Como pasa Que herida tiene Pero bueno En el video se ve como Mi compañero Dirty Money Lifestyle Dog Doggy Que es mi artista también Y es un rapero Lo tiene ahí Desmayado y todo sangrado Oye Oye Garibaldía Garibaldía Estoy re fachero Mira lo que Sabes lo que sale De esta cadena Compañero Pero está bien Entiendo Entiendo Olvidate Yo me visto Me visto bien O sea Me visto mal El diría Pa' mi criterio Buscate en google Buscate en google Algo más Acorde a New York A Manhattan Buscate algo más Acorde a eso Y caeme mañana Con una buena vestimenta Y si no sabes Que ponerte Nos preguntás Amigo a Mati Listo Pero que va Algo tipo Traje Zulio ¿O no? ¿Cómo? Un traje Zulio Un tragedia El traje puede Hacerte ver Como bastante Más Bien posicionado Económicamente De lo que Deberías estar Tenés que estar En un look intermedio Casual Más casual Más business Y más tipo Casual Friday Porque si vas de traje Y es un tema Económico También el juicio Te van a agarrar Y te van a querer Agarrar Y de boludo Yo anoté todo Anotá todo Dirty Money Si yo mañana Lo hago Perfecto Entendí la mitad Pero a la vez Es lo suficiente Que tengo que tener Pa poder Estimé fachero Así que vos tranquilo Garibaldi ¿No tenés Una pincha vos? Se llama Dirty Money Cash Money Money Lifestyle Dog Doggy Ok Dirty Money Me vas a tener que seguir a mi Ahora vamos a ir a comprarle la ropa Porque si quiere ganar Se arranca por todo Si man Perfecto Segundo Dejá de fumar así como si Bueno esto ya es por una cuestión personal Man Pero dejá de fumar así como si fuera Que naciste en el Bronx Porque naciste en González Catán O sea Tipo Vamos a ponernos de acuerdo Con las cosas ¿No? Está bien loco Necesitamos con salud Dale no seas boludo Listo ya fue Ya fue compañero Todo que sea posible Para romperle el culo A estas putas Y por primera vez No sexualmente Claro Igual tenés que entender Que está súper estresado Es normal que se fume un cigarrillo Compañero Y si loco entendeme Logo Totalmente Me quiere matar de todo lado Garibaldi Escucha Garibaldi No sé si te sirva la información Pero me acaba de llamar Lo que sería El abogado de la otra parte Por si te gustaría investigarlo O algo de eso Se llama Ricky Fuerte Ricky Fuerte Mira vos Mira vos ¿Lo conoces? Ricky Fuerte Ese es chiquito Sí Ese es un Ese es un chanta bárbaro Ese es un chanta bárbaro Es un garca de mierda ese compa Y además Algo 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 también para que sepa Que fue uno de los primeros Clientes que compró El pack premium De mi buta Y mi buta Serían sus clientes En este caso Y sabe en que consiste El pack premium En que aparte de sexo La podés recagar a trompada Y desmayó a una A la mierda Pero eso no puede ser parte De un contrato Porque es algo ilegal Te digo Tito No Está bien Yo te voy a contar Vos me dijiste que no te mientas Y no te estoy mintiendo No sabés lo mal que jugaba El rugby Ricky Fuerte De chico Era un desastre Nos cagábamos de risa Todos Siempre en el tercer tiempo Quería que pueda No importa No te quiero aburrir Escuchame Tito Ricky Fuerte Para empezar No es abogado Así que vamos a presentar La nulidad De ahí De arranque Y segundo Que no sé Que no sé si te presentó Como querella ¿Sí? No sé si es querellante Ya No sé qué es eso Pero Querella Te explico rápido Es cuando es un delito Cuando es un delito Querella Querella mala policía Debe ser o no Me gusta tu humor Tito Pero en este momento Estamos preparándonos Para que no te rompan el orto ¿Me seguís? Sí Vamos a prepararle la ropa Te sigo Te sigo Bueno Seguimos Te digo La querella Es el abogado De la otra parte Pero en un delito penal Se tiene que presentar Como querellante Y lo tiene que aprobar El juez Eso vamos a verlo En principio Estaríamos Yendo en contra De El ataque Que sería La fiscalía Porque es un delito Público Perfecto Compañero Te follow me ¿Querés ir a cambiarte La piel chavo? O en este momento Te agarro complicado De tiempo Y estoy un poco Compliquete de tiempo La verdad No te voy a andar mintiendo Compañero Pero Tito Siempre estás haciendo lo mismo Siempre posponiendo todo Compañero Mañana tenés un juicio Ya sé Compañero Pero Pero me tengo que ir Boludo Entendeme Capaz que puedo venir A cambiarme la ropa Como a las Una de la mañana Claro man Pero a esa hora Yo estoy durmiendo ¿Sabés? Bueno Pero no me tenés que cambiar La ropa Tampoco que soy un viejo Que me tenés que cambiar el pañal Garibaldi Con todo el respeto De la reconcha Bien puta De la facultad de medicina En la que estudiaste Eso un montón De derecho Tengo una abogacía Y me recibí en 4 años y medio Que es muy por encima del promedio Te puse Pero sí Tenés toda la razón Loco Te voy a dejar pasar Las faltas de respeto Para que me están diciendo Por la cucaracha Que tengo un poco más de tiempo Más o menos ¿Cuánto? Ah Tiene tiempo Menos mal ¿Sabés cuánto vale mi hora? Tito Te digo Porque esto lo va a cubrir Beto Según me dijo A la mierda Que capo viejo No No Beto es mi hermano Es mi socio De hecho Más que mi hermano Más que mi hermano Es mi brother A vos que te gusta el inglés Sí 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 Escuchame compañero ¿Te alcanza con esto? Ah Es dinero todo manchado De sangre y caca No pregunte ¿Dónde salió Garibaldi? ¿Eso es por la consulta man? ¿O me querés hacer de cuenta Como que tenés un montón de plata? ¿Vos sabés quién soy yo? Doctor Garibaldi Preguntá No Estamos hablando para pagarte No más Ya sabemos que tenemos Acá sobra plata Por ahora A no ser que pierda el juicio Que si sos tan bueno No creo que lo perdamos Así que estamos todo bien Garibaldi Igual quedate tranquilo Que Beto está de suerte Porque yo una vez al año Hago algo adhonorem Por un tema de reputación Del estudio Hago algo adhonorem Y la verdad que me agarraste de suerte Porque estamos en octubre Y todavía no hice ninguno Porque a mí me gusta la guita Diamantes no te sirven Bueno eso estamos hablando No importa Para el free Claro Son diamantes para el free Diamantes para el free Venga para acá Bueno Tenemos todo Bitcoin Diamantes Plata Porro ¿Qué querés loco? Puta La puta es la mejor de la ciudad Tenemos de puta Hasta droga Y hasta todo lo que Le gusta a los abogados Loco Así que volvete tranquilo Si querés lavar plata Tenemos un sello discográfico Tenemos todo Man ¿Vamos a cambiarle la ropa? ¿O no? Dale Sí, sí Vamos a cambiarle la ropa Vamos, vamos, vamos Hay que abrazarlo de No sé De persona Me dijo De mano De ejecutivo Una persona diferente Los tatuajes me cagan un poco Pero eso ni en pedo Pero eso ni en pedo me lo saco No voy a poder Hay que taparlos Con ropa De marcas largas Ah, ok ¿Te gusta mi camioneta Garibaldi o es muy grasa para vos? Qué linda chata, man Qué linda chata No te recomendaría moverte con tu vehículo No, no, para nada Pero no tengo Tiene orden de captura Tiene orden de captura ¿Por qué no vamos en el mío? ¿Por qué no vamos en el mío? Lo tengo estacionadito acá ¿Pero hay un garage cerca por acá? ¿Cómo? Yo te lo dejo en un garage Así que te lo llevo en la ID Uy, dale Me lo dejá en un garage Porque tiene el baúl lleno de droga Man Esperame que agarro mi auto Esperame Te espero, compañero Escuchame ¿Alguien tiene la llave de este coche? ¿Como para guardarlo? Yo ¿Con la llave lo podés guardar? Sí, creo que sí Tomá Dame una copia de la llave No me dé la llave original En la rotota tenés Ahí va, perfecto Dale, compañero ¿En la rotota tenés entonces? ¿Qué? Tengo que, amigo ¿Un garage? Sí, sí Ahí al lado Ahí, en la mitad de mi casa El garage de mi casa Ahí Ahí lo podés poner Lo busco Dale O algo siguiente Le llamo a Ruso Me vas a buscar Dale, listo Che, pará, pará Mati Mati, acá hay un garage, boludo Pero lo querés dejar acá, boludo Tenés razón Yo te lo dejo a tu casa No te lo va a agarrar nadie Antonio Garibaldi Qué capo de gancho Amigo la rompió con ese PJ Rolea muy bien el hijo de mil puta ¿Querés venir conmigo? Ok Eh, Garibaldi, ¿esas tu nave? Che, está viniendo el Ricardo Fuerte para acá Sí, este es mi auquito ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué hace acá, amigo, el Ricardo Fuerte? No sé Me pidió un favor a mí Pero si no necesitas Si no, vayan, vayan Vayan ahora Tito, Tito, escuchame Vamos, vamos, vamos No lo quiero cruzar ese hijo de puta Vos no podés cruzarte con el otro abogado, eh Che, ¿qué hace el Dirty Money Lifestyle Dog con el enemigo, loco? Pero ¿sabés qué pasa? Igual no me parece una mala idea, eh Es verdad Es verdad No me parece una mala idea que hables Porque en realidad yo podría presentar esa prueba Como que te quiso engatusar Eh, no, no Espera, espera, espera Espera Quédate lejos y saca foto Sí, sí, me voy a quedar lejos y voy a sacar foto, Tito Porque él no puede hablar con vos Es verdad Esa muy buena Esa muy buena Absolutamente prohibido Tito Listo, listo No se diga más Voy a tratar de darle, no sé Porro o algo así O plata No le voy a decir que el maletín de plata se lo muestre Sí, mostrale el maletín de plata Tenés cámara Sacá la tablet y ponete lejos y Toma Te giro tablet No, eso tengo, eso tengo Con eso sacás la foto Tengo una Apple bárbara Apple Pro Max 7 Perfecto No sé Me traje de Francia Ah, pero pará Yo tengo arresto de domiciliario, compañero Y acabo de sacar el ¿Sabés que tenés razón? ¿Sabés que tengo razón, compañero? Pero por esas cosas, Tito Es que yo te pedí que no me mientas Y que me des toda la información Me re olvidé, compañero Me re olvidé Lo voy a vivir Te olvidaste del pequeño detalle de que estábamos hablando En público No, no, igual no era público Estábamos en un callejón y todos eran conocidos, compa Hasta ahora no me vio nadie Así que estamos bien ¿Dónde podés estar, Tito? ¿En qué lugar vivís? En la rotonda En la rotonda Uy, no sé dónde queda Sé cómo ir, pero no sé cómo marcarlo, compa Yo sé cómo marcar la rotonda Porque ahí atendí a las personas Porque son bastante chorritos en esas zonas Ahí son bastante chorros, de verdad Pero ¿cómo atendiste ahí Si no van a tener plata para tu tarifa, mi querido abogado? Pero ¿no te acordás que te conté que a veces Ah, me lo dieron hecho mierda este Sos bueno manejando, por lo que veo No, es que manejar manejo Siempre tengo chofer, pero hoy no estaba Porque hoy en realidad no estaba para trabajar yo, Tito ¿Y dónde estabas? Estaba... Me metí un trip ¿Estaba en tu despacho? No, no, me metí un short trip a París Ah, mirá vos Porque estaba jugando los Pumas El Mundial ¿Qué te fuiste? A la Fashion Week Escuchá, escuchá, pará, pará Atrás hay una peluquería ¿O en la tienda de ropa te podés cambiar el pelo también o no? O sea, hay peluquero incluido La verdad que me mataste, man La verdad que me mataste Vamos, vamos a la peluquería Para ponerme un corte Un corte de pelo a tono Sí, sí, ponete algo Mirá, la idea es esta, Tito Yo te explico, man La idea es que no aparente ser un gangster ¿Sí? Porque no va a... Ningún jurado va a empatizar con un gangster ¿Qué hago entonces? ¿Me usamos las trenzas y voy Tincho Style o me pelo? Tratá de ir como un tipo normal Tito, como un tipo normal No sabés ser un tipo normal Me dan asco esos tipos normales, loco Mirá mis hard cuts Pero vos no sos normal Vos sos tremendo tincho Con todo el debido respeto a los tinchos Yo soy un tipo normal Soy un tipo normal ¿Pasa qué? Es un tinchazo vos, hijo de... Lo que pasa es que en tu círculo íntimo No conocés gente como yo Pero soy un tipo normal yo Hasta que se demuestre lo contrario, ¿o no? Escuchá, ¿te gusta este? Y ahí se reluce demasiado Que sos bastante villero Pero no está mal igual, ¿sí? Si pareces villero No está tan mal Pará, pará A ver este Puedes andar diciéndome si te gusta alguno Garibaldi Sí, ese me gusta Los tatuajes en la cara te matan Y ahí paré con la mona Jiménez Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien chulo Aquí a cambiar mi pelo Bueno, me alegro mucho, chico Ojo, ¿quién es este? Eh, George Eferskens Un placer Igualmente chulo Ah, me gusta el flow, güey Sí Bueno, muchas gracias, man Muchas gracias A los dos, los dos Uy, me cambié la cara sin querer Muchas gracias, man Tú vas muy elegante Y es más de calle, ¿sabes? ¿Cómo que de calle? De calle así en vacileta, ¿sabes? Garibaldi me está haciendo calentar ¿Este qué hago? ¿Me escuchás, Tito? ¿Me seguís? Te escucho, te escucho No podés entrar en más bardos, man Está bien, loco, está bien Tengo una pregunta y disculpame, man ¿Ya terminaste? Estoy en ello, chulo Ah, no te preocupes No te preocupes Tomate tu tiempo, man Qué corte de pelo me pongo, boludo Permiso, Garibaldi Que no me vea el espejo Uy, disculpame, man Uh, este Este, mirá, mirá, este Sí, ese está bien Tiene que empatizar la gente con vos Tu look no va a empatizar ¿Sí? No va a conseguir ¿Este? Ese, bueno Tampoco tenés que parecer Un flor de pelotudo ¿Se entiende? Un intermedio Uh, este está otaku Uh, este es bueno, eh Sí, ese me gusta Ese me gusta 7-9 me gusta Acordatelo 7-9 Uh, me has acordado ¿A quién, loco, esto? No me acuerdo Porque, no sé A mí me hace acordar a Manonu Juega de central En los All Blacks En el 2015 Por ahí Elvis Crespo Elvis Crespo Elvis Crespo Elvis Cuchuelo Escuchaste algún tema ¿Escuchaste algún tema de Elvis Cuchuelo? Sí Mira Rapea bárbaro Uh, este está lindo A los chicos les encanta No, yo creo que era el 7-9 Puede ser Eh, Tito Era este Me voy a Un segundito paso al toalé ¿Sí? Dale Yo ya terminé igual, eh Si querés Subite al auto Y te llevo Dale Dale, dale Total no pasa nada Me rompieron el parabrisas de atrás Qué cosa de locos Qué hijos de puta Decime quién fue y lo mato No, no matás a nadie No matás a nadie, man Ahí vengo Dale Dale, compañero Ese degradé con esos tatuajes Está re villero Y bueno, pero Era lo menos villero Dentro de todo Ropa, Tito Sí, sí Me cambié la ropa Allá mismo Esta es la de la comisaría, ¿no? Uh, la puta madre Me parece que voy a tener que ir a otra Porque esta está muy cerca De la comisaría Voy a ir a esta Llega a entrar un policía Una máscara también me tengo que poner Uh, un bigote falso me tengo que poner, amigo Me tengo que poner un bigote falso Ya estoy, ya estoy ¿Sabes lo que me puedo poner también, Garibald? De un bigote falso O sea, no para el juicio O sea, no para el juicio Pero para ahora Porque me llega de un policía Y estoy en la B O una máscara Pero creo que no Tengo que ponerle tranquilo Que mientras estés conmigo Donde vos quieras ¿Sabes? Perfecto, compañero Lo que sí te pido Tito Por favor, te voy a pedir Que de ahora en adelante Si estamos haciendo alguna macana Me diga solamente hablar a mí con la policía ¿Puede ser? ¿Te puedo pedir eso? ¿Te puedo pedir eso? ¿Sí? ¿Pero te lo puedo pedir, de verdad? Sí, más vale que podés Loco, ¿vos confiás? ¿Qué? Cualquier cosa Decime otro nombre, loco Porque Me llegan a ver acá Y me mandan al frente Soy pollo ¿Cómo estás, man? ¿Cómo te trata la city? Bárbaro, bárbaro A ver, loco Fresquito Y me gusta A mí me gusta el fresquito Sí, me gusta el fresquito Vengo de París Y hace un calor Uh, puedo usar gorrita, loco Un calor, un asco Sí, sí Un asco Tito el profuguito Pero tienen ricos perfumes Allá en París Y bueno, unas croissants Que parecen un milagro Sí, pero las chicas A mí muchos no me gustan Las francesas Son bastante ariscas Sin nada, ¿no? Es verdad Sí Pasa que pensé que ahí estaban los Algo así, Garibaldi Algo así, Garibaldi ¿O no? Que tengas buen día, man A ver No, no, no Algo así ¿Sabés qué me gustaría, Tito? Si podemos ir con una chombita ¿Cómo la ves, una chombita? No sé, diga más Ya te busco una Uh, un traje no me queda mal Igual, loco Bastante fachero A ver Toma Algo así Pero me parece un laburante Te voy a dar un consejo Que le digo siempre a mis clientes Trata de utilizar colores neutros y sobrios Como negro, gris, azul marino o marrón ¿Sí? Evita los colores llamativos o estampados extravagantes ¿Puede ser? Perfecto No se diga más Tipo Anda con prendas formales y estructuradas Uh, ¿y esta? ¿Te gusta esta? Sí, una camisa sí me gusta Una camisa O azul marino me vendría bárbaro Solo está este color esta, a ver No, me dice que solo está este color Pero a mí me gusta así en negro Esta, esta, siento Pero siento que esta está entre ¿Cómo se dice? Entre plata y pobre, ¿viste? Porque no tengo suficiente plata para el saco Pero tengo plata para la camisa, ¿entendés? Justo lo que vos buscabas, me parece Sí, me parece que está bien Lo que sí, yo me sacaría Tío, sí, esa grasada que tenés Colgando del cuello Eh, no me va a contar Sí, loco, que me la compré con mi primer sueldo Pero está bien, ¿guantes van? Los guantes no van porque no vas Ni a jugar al golf, ni a robar ¿Y si mato a alguien en el camino? Si matás a alguien en el camino Te despedí de Garibaldi De primera medida Está bien, loco Tenés toda la razón Me están llamando, a ver qué mierda, eh Sí, está muy tranquilo, Tito Matías Rey Ah, el doctor Rey ¿Qué haces, J. Rey? Ese, Tito Me estoy cambiando de ropa, amigo ¿Vos? ¿Qué onda? Estoy en el Suburban Con el Garibaldi Llevé el auto Perfecto Llevé el auto a tu casa A un lugar público En todo lado Y no me dejó guardarlo Pero vine a mi casa Y lo dejé, tipo, escondido ¿Me entendés? No necesariamente guardado Ya lo cerré todo Para que no tenga drama Perfecto Pero quizá vas a tener que pagar una cosita Yo te la pago, no pasa nada Plata y miedo Plata y miedo siempre tuve Matías Bocate, tranquilo Y gracias por el gesto, loco Acá no te la va a tocar nadie Igual el auto Perfecto, amigo Dale Gracias, loco Avisame, güey, cosita Yo te voy a hacer más cosita con el Russo ahora Gracias, Matute La fe Nos vemos pronto Un abrazo Pelotudo este, Matías Ah, digo, el Capo Matías, loco Capo Es tu amigo, ¿no? Capo Doctor Rey A mí me parece un buen abogado Después como persona no lo conozco tanto, ¿sabés? Yo escuché buenas cosas Che, ¿y unos buenos shorts? No, esto es muy tincho, boludo Esto no Te hago una pregunta y respondete vos solo Uh, este, este Mirá, mirá este Ese podría ser De otro color Tratemos de ver que están llamativos Que no estamos yendo a la Breach ¿Y ahí? ¿Ahí decir que tú es llamativo o...? No, ahí yo creo que estás bien Uh, este menos, mirá El 4 El 4 El 4 El te puse O el blanco Uh, gris Ese me gusta Ese gris me gusta ¿Zapato o zapatilla? Yo iría en zapatos Pero si querés ser una zapatilla Tito no me parece mal Porque va bien con tu personalidad Con tu look Tampoco queremos fingir algo que no somos Porque se van a dar cuenta No son sonsos Eso es verdad, loco Pero igual zapato O sea, no estoy tan formal Así yo creo que Puede quedar bien, a ver Así estás bien Así estás bien ¿Sin brazos o con brazos, Garibaldi? Tratemos de ir con los brazos, Tito Tratemos de ir con los brazos No se diga más Usted es el profesional acá Aunque me llama ahí sin los brazos No te voy a mentir, Garibaldi Es que sin los brazos Pero al pesar no te pueden arrestar Es buena idea igual Nunca lo había pensado Porque no tienen No te pueden poner las esposas Eso es verdad, Garibaldi Yo siempre pienso en todo Bueno, máscara Bigote falso o barba de vikingo Mirá O sea, para juicio me la saco igual Yo para ahora, para la calle Sí, para ahora está bien Ahí está Me haces acordar a un homeless Que me pidió una moneda Una vez en Manhattan Hay una historia bárbara Pero no te voy a aburrir ahora Porque estamos apurados Yo en un rato Tengo una entrevista en América ¿En América del Norte O América del Sur? En América Ahí está, mirá Es como que le chupé el culo Al Sasquatch Yo creo que va a estar Ay, cómo me gusta tu humor, Tito Sería una lástima que te metan en cana Pero por eso te llamaste a Garibaldi A ver Unas gafurris Estas Sí, sí O una más Más fachera Estas creo que van más O sea, ¿te estás hablando para el juicio? ¿O te estás armando como para ir a la hora de la huequita? No, para el juicio Para el juicio Para el juicio Lo que sí La barbita la removemos ¿Un moño? No puede parecer un dejado No, no La barba me la saco El moño Es mala suerte, Tito El moño en un jugado Es mala suerte ¿Corbata? Y la corbata me gusta Pero si te vas a abrir la camisa así Y que salga de tu cuello Va a quedar espantoso ¿La cámara? La cámara está prohibida, Tito No vas a tener pertenencias Igual todavía no estás en cana Oye, ¿por qué tenés una tovillera? Eso es lo que no entiendo Ah, porque tenía la domiciliaria Pero hackeé la Matrix, digamos Uh, para tapar los tatuajes ¿Sirve esto o no? ¿Tito domiciliaria de qué? No entiendo Tito, o sea O sea, no Tipo, tenés una condena ¿Cómo es? Una boludez No, no, no No acepté ¿Cómo se dice? No fui a ninguna de las citaciones Me llamaron tres veces Y como no fui Estaban un putero Lleno de puta Y haciendo plata en negro Entonces cayó la policía Y bla, 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 bla Piña van, piña vienen Eh, me dieron domiciliaria Bueno, ahí tenemos otra cosa Tito, ahí tenemos otra cosa Que no da O sea, imposible Que te pongan una tovillera Si no fuiste condenado O sea, es un Un divague Es un divague Es verdad Con unos hijos de puta O no Es un divague Es un divague O sea, ya tenemos varios divagues Mañana Como para presentar de arranque Le vamos a romper el orto Al fisura este del Ricky Yo diría que hay que mandar Al Derek Dogg O alguien A que saque una foto Comprometedora del Ricky ¿No? ¿Puedo ir con una Para guardar la pistola? El doctor Rey Te asesoró como Como el traste Me parece ¿Unos auriculares Para no escuchar La mala lengua? No, no Tito Yo sé que te gusta Lucir ¿Un carnet discapacitado? Como si hubieses nacido En el Bronx Y que fueras Un trapster Pero Tratemos de pensar Algo Más casual Para el juicio ¿Sí? Después te vestís Como quieras, man Tenés razón Pero mirá Este puede servir Un carnet discapacitado ¿Qué te parece Garibaldi? Digo que soy negro Y Si no está Despedido por un juez Eso no sirve Y vas a parecer Un Uy, de médico No puedes meter preso A un médico Bueno, como poder pueden Tito Como poder pueden Y no sos médico Tampoco, ¿no? Tenés razón La verdad que Se ve que contraté Un profesional, ¿eh? Chale con antibalas Por si se pica No se va a picar nada, man Capucha con camisa Decís que no va Va Uh, mirá Esta, esta Havaiana Tranquilita No llama la atención Pero Es que no entendemos Si estamos yendo a la brecha O a un juicio, me parece Tenés razón Yo cualquier cosa Para tapar los tatuajes Un poco Ah, pero bueno Ya está Voy así Voy así Vienen las pichas Vienen las pichas Tranqui Me voy a poner un buen reloj, loco Bueno, ponete un buen reloj Si querés Bueno, ya estoy Tengo una pregunta Tito A vos te gusta el quilombo, ¿no? Porque no entiendo Por qué tenés Una bolsa De Bueno, de pastillitas Ahí en la Atrás de tu Son para el mal aliento Garibaldi Claro Es que no entendés Lo único que te pedí Tito Es que no me mientas, man O sea Tenés razón, Garibaldi Son estupefacientes Que los vendo en las calles A los niños menores de edad Ya lo sé Ya lo sé Tito, ya lo sé Vamos Eh Juicio Ahí está Estoy guardando el outfit Tito el facherito Me van a decir ahora Me siento un pelotudo, Garibaldi Quedad tranquilo Tenés que aparentar ser un pelotudo Y no un maldito ¿No seguís? La verdad que tenés razón Vení, Tito Vení, vení, vení Me van a salir callos Con estos zapatos, loco Yo andaba enojota Y descalzo, loco Vení, vení, Tito No vas a zafar No vas a zafar Mete las pastillas ahí, dale Pero te quiero vender Bueno, ya vas a tener tiempo, man ¿Puedes, por favor, pensar En que no tenés que meterte En más líos? ¿Puede ser? Ahí dejé la bolsa de esta Así, loco Yo te la sigo viendo Ah, porque tenía Tenía seis Tipo, es un despropósito Que me querías chamullar a mí Ah, la dejé en el piso, loco A ver Vamos, dale Perfecto ¿A dónde tenés que ir ahora? Si querés ya Dejame en mi casa Que ya me voy a dormir Garibaldi ¿Qué opinás? Te dejo en tu casa Y yo me voy a poner a plantear La defensa, ¿sabés? Perfecto, Garibaldi Mañana es el gran día ¿No es cierto? Mañana a las ocho de la noche Garibaldi ¿Vas a estar disponible? Sí, me hago un lugarcito Para salvarte el culo ¿Qué te parece? Perfecto, loco La verdad Decíle a Beto de mi parte Yo mañana cuando lo voy Le voy a decir Que muchas gracias, loco Porque si no Te juro que no tenía abogado ¿Entendés? Es que el Dr. Rey Es bueno Pero es muy bueno Para otro tipo de delitos El Dr. Rey Yo lo vi muy bueno En Derecho Comercial En Derecho de Autor En Derecho de Autor también Tenía ahí un par de Tuvo un par de juicios Con Sony Y con Warner Claro, usted es más estudiante de izquierdo Digamos Y él es más de Derechos Yo soy abogado penal Yo estoy para el quilombo Ah, vos sos el que dice si es gol o no Yo soy En el penal, digo Yo no soy juez Ni árbitro de fútbol Ah, ok Ok, estoy perdido Pero ok Mientras usted me salve las papas Usted puede ser un rinoceronte Garibaldi Ay, te vas a ir Bienvenido a mi humilde morada Señor No pasa nada No pasa nada Por favor Dígame una cosa Es una noche Tantísima Ponete Me encantaría poder prepararte Con algunas preguntas Man Pero bueno Si te despertás de nuevo Avísame ¿Sí? Me voy a despertar seguro Bah, no sé No sé No te prometo nada La verdad no te prometo nada No te preocupes Yo entiendo que tenés Una vida muy ocupada Fuera de este jueguito Está bien, loco Bueno, Garibaldi Muchas gracias por todo Loco Si aparezco Con un tiro En las pelotas Cuando usted me viene a buscar Mañana Es porque no Puedo verme al espejo Y siendo tan pelotudo Y tincho Y tincho como estoy ahora Pero no pasa nada No pasa nada Tito No te metas en bardos Tranquilo Soy Tito el tranquilito Ahora es más Garibaldi Me alegro mucho Bueno Gentusia Me tomo el palenque Ah Desactivé la cámara La puta madre Logitech Captur Bueno Bien ahí Le metí de cheto Y la bailé piola Hasta morir A ver Se me ve Si se me ve Tengo la gorra Rema puesta Bueno Gentusia Estuvo piola Fue más rol De preparación Pero mañana Se va a picar Nananananashay Ahora ustedes Como siempre Me van a decir A quien Porongajosteo